Muchísimas gracias a todos los que están. Vamos, 730 alumnos. Para mí es un gustazo estar el día de hoy y compartir mis conocimientos y experiencias con ustedes respecto a este tema que nos convoca el rol de los sujetos procesales. En esta clase en concreto voy a hacer un pequeño análisis de cada rol, no solamente desde el aspecto normativo, sino desde el aspecto práctico, como fiscal, como ex abogado de la Procuradía Anticorrupción, como abogado litigante en un determinado momento de mi vida. Así que les voy a dar estas pautas que espero les sirva el día de hoy. Muy bien, con eso también invitarlos, por favor, de que tengan la cámara prendida y de ese modo podamos interactuar. Ya dijo Reeder las dos formas de poder interactuar. Primero, a través de la caja de comentarios, voy a estar viendo de vez en cuando, y segundo, a través del micrófono. Aquella persona que no tiene la cámara prendida, no le vamos a dar, no le vamos a dar micrófono porque las reglas de esta clase son estas. Queremos interactuar directamente con ustedes y esta clase va a ser de ese modo. Muy bien, doy inicio a la sesión. También invitarlos a aquellos que están siguiéndonos con otras redes, que se conecten a la página de Uriapolis y de ese modo también podamos compartir. Muy bien, el tema que nos convoca es el tema del rol de los sujetos procesales. Cuando vamos a hablar del rol de los sujetos procesales, sobre todo me voy a enfocar al rol que tienen los sujetos procesales en el nuevo modelo procesal penal. Es decir, ministerio público, es decir, defensa, abogado del investigado, es decir, por ejemplo, el abogado del actor civil, es decir, el abogado del tercero civil. También voy a hacer mención al rol del juez, porque en el nuevo modelo procesal penal lo característico es, cada uno de nosotros debe cumplir un rol específico. Yo no puedo cumplir un rol de juez. Yo no puedo cumplir, por ejemplo, siendo abogado de la parte agraviada, un rol fiscal. Yo me tendré que enfocar a mi rol de abogado de la parte agraviada, constituido de un actor civil, sobre todo al tema de la pretensión. Entonces, en el nuevo modelo procesal penal esto está claramente definido. Si usted no conoce este tema, va a tener un inconveniente. Va a querer actuar, por ejemplo, como abogado de la parte agraviada, como usted fuera fiscal. Usted va a buscar el tema de la pretensión penal, cuando en realidad esta no es tu rol. Cuando eres abogado defensor, tu rol no es acreditar pretensión. Tu rol como abogado defensor es buscar la duda o insuficiencia probatoria. ¿Y desde qué momento? Vamos a ver desde el momento inicial. Lo correcto en este nuevo modelo procesal penal, sobre todo si vamos a mencionar sobre nociones generales sobre el tema de los sujetos procesales, es que estos términos de sujeto procesal y partes procesales son equivalentes para nuestro código. Así que no vamos a buscarle una diferencia entre sujeto procesal y parte procesal. Esto debemos entenderlo en términos equivalentes en esta clase y sobre todo esto se menciona también en el código procesal penal y en el reglamento de audiencias. Ahora bien, pero para poder centrarnos sobre el tema de los sujetos procesales, vamos a mencionar lo siguiente. Cuando nosotros hacemos mención a los sujetos procesales, vamos a referirnos a aquella parte que tiene derechos en el proceso. No cualquier persona puede ingresar al proceso penal a participar activamente. Esto quiere decir, si yo no tengo legitimidad para poder actuar en el proceso, yo no voy a poder ingresar. Si yo tengo legitimidad, es decir, tengo esta posibilidad, tengo este derecho a poder presentar, por ejemplo, fuentes de prueba, a impugnar, a quejarme, entre otras, entonces seré sujeto legitimado. En el caso en concreto, entonces, en el nuevo modelo procesal penal existe una variada normatividad que hace mención al tema de los sujetos procesales y las partes procesales. Vuelvo a mencionar, si queremos hacer una definición exacta, en mi opinión, son términos equivalentes conforme al nuevo modelo procesal penal. ¿Dónde vamos a encontrar la base normativa sobre el tema que nos convoca el día de hoy? Vamos a encontrar en la sección cuarta del nuevo modelo procesal penal. Y recuerden que este modelo procesal que tenemos del dos mil cuatro no es un modelo acusatorio puro. Es un modelo de tendencia adversarial donde va a primar sobre todo el tema de la escrituralidad en un primer momento y en la segunda parte será el de la oralidad. Aquel que me diga, por ejemplo, no, el nuevo modelo es oral. Yo le pongo un ejemplo. Cuando usted está en diligencia preliminares, va donde el fiscal y le dice, señor fiscal Henry Coronado, yo quiero que le cites a Reader Jacinto para que pueda rendir testimonio. Pregunta, ¿de ese modo se realizan actos de investigación en nuestro modelo? No, ¿cierto? Si yo quiero que Reader, por ejemplo, como testigo concurra y declare, yo tengo que hacer un escrito. Y ese escrito debe tener ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Fácil. Yo no voy a ser cherry a esta universidad que es bien prestigiosa, pero para mí es fácil de recordar que viene a ser la UPC, ¿no? Utilidad, pertinencia y conducencia de mi medio de prueba para su actuación a nivel de investigación. Si yo como abogado, por ejemplo, no conozco esto y me presentas un escrito donde diga, ese señor fiscal solicito que Reader Jacinto concurra a rendir testimonio, no al lugar al pedido porque no ha fundamentado por qué debe concurrir Reader Jacinto al proceso, en este caso a la etapa de investigación para rendir testimonio. ¿Qué es lo que vamos a encontrar entonces en el nuevo modelo? Vamos a encontrar, como había mencionado en un primer momento, el tema de escrituralidad. Para mí, en mi opinión personal, el nuevo modelo es de tendencia adversarial y tiende más a la escrituralidad que a la oralidad. ¿Por qué? Porque desde el momento uno que viene a ser la comunicación de la noticia criminal, esta ingresa por cualquier medio. ¿Qué es lo que hace el fiscal en primer momento? ¿Ordena los actos de investigación de forma oral? No, ¿cierto? El fiscal va a realizar la calificación de la denuncia y va a aperturar diligencias preliminares en forma escrita. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, volviendo al tema del rol de los sujetos procesales, la base legal en la que vamos a encontrar sujetos procesales o partes va a ser la sección cuarta del nuevo modelo procesal penal. Ministerio Público, artículo 60 al 66, ¿correcto? El imputado, artículo 71 al 79. El día de hoy también vamos a hablar, por ejemplo, en el rol que va a cumplir la defensa, sobre todo, ¿qué tenemos que hacer como abogados defensores cuando un fiscal, por ejemplo, obtiene datos, indicios o hallazgos sin respetar derechos fundamentales o sea excedido en el plazo de investigación? ¿Qué tienes que hacer como abogado? Tienes mecanismos establecidos en el código que tienes que plantear, que tienes que presentar. Este nuevo modelo procesal penal, en mi opinión personal, exige que un abogado sea proactivo. No es aquel abogado que tiene su oficina, está sentado esperando que llegue el documento de la Fiscalía o del Poder. No. Si tú tienes un rol protagónico en este nuevo modelo, tienes que actuar estratégicamente. También vamos a hablar del tema de las personas jurídicas. Seguro muchos me dirán, oiga, ¿existe responsabilidad penal para las personas jurídicas en nuestro Perú? O simplemente es el título que dice responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero que su sanción es netamente administrativa. También vamos a hablar del tema del agraviado. El agraviado no siempre viene a ser actor civil. ¿Correcto? No siempre el agraviado viene a ser actor civil. El actor civil, también vamos a hablar de sus requisitos, cuándo debe constituirse en actor civil, cómo debe acreditar el tema de la pretensión. También vamos a hablar del tercero civil, es decir, un tercero que no participó en el evento, pero por ciertos requisitos en la que concurre, por ejemplo, que el vehículo es de la empresa y que su conductor ha ocasionado la muerte, puede ser introducido al proceso, entre otras. Y a mí me interesa muchísimo el día de hoy, sobre todo, de toda esta gama que vamos a desarrollar, centralmente en concreto al rol de la fiscalía, rol de la defensa, el rol del juez y la actuación policial. Creo que ese es el corazón en este caso. Si nosotros lo entendemos bien este tema, vamos a entender de que en un nuevo modelo procesal penal nuestro rol tiene que ser específico. Muy bien, entonces empezaré con el primero que viene a ser el rol del Ministerio Público. Para hablar del rol del Ministerio Público, primero tenemos que centrarnos en una norma de rango constitucional. No una norma de rango legal, norma de rango constitucional. Y el día de hoy les traje, bueno, no es que les traje, lo traje de mi oficina, ya un código, como dicen, ya no es nuevo, ¿no? Reader, ¿cuándo se modificó el último, la última norma? Creo que hace dos semanas, ¿no? Exacto. Publicaron hace quince días, creo, una obra. Hace quince días, ¿no? Aquí ya tengo, ya este, ya, ya mi viejo código, mi vieje código, ya con parche. Entonces, la norma de rango constitucional, que habla sobre todo de un sujeto procesal que va a ser trascendental en el nuevo modelo procesal penal, viene a ser el artículo ciento cincuenta y nueve de la constitución política. Alguien tiene, a ver, para no estar yo solamente hablando, alguien tiene constitución política, y que me haga lectura del artículo ciento cincuenta y nueve, insisto, cuarto de la constitución política. A ver, vamos. La doctora Stephanie, doctora, buenas noches. Lisbeth, habías levantado la manito, levanta en en Zoom, ¿sí? A ver. Ya que tienes activo tu cámara. Porque aquí, ya saben, la modalidad es que tienes que tener activo tu cámara y todos tomar notas, porque al finalizar la sesión hay control de aprendizaje. A ver, vamos con la doctora Lisbeth. Vamos novecientos participantes. Muy bien. Lleguemos a mil, ¿no? Lleguemos a mil. A ver, vamos. Adelante. Estima Lisbeth. Doctora, buenas noches. Activa tu audio. Sí, donde has activado tu cámara, al costado, hay un micrófono. Ahí activas. Nuevamente te va a dar paso. A ver, vamos. Si no, damos paso a otra. Andrea. Vamos con otro. Andrea, buenas noches. Listo. Adelante. Buenas noches. Sí, aquí tengo mi código también. Ya, muy bien, doctora. Doctora, por favor, puede identificar el artículo ciento cincuenta y nueve de la constitución política, insisto, cuarto. Insisto, cuarto. Ya. A ver, atribuciones del Ministerio Público. Conducir desde su inicio la investigación del delito con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Muy bien. Con esto vamos a arrancar. ¿Por qué? Porque en el nuevo modelo procesal penal, el único que puede realizar actos de investigación oficial, estoy diciendo actos de investigación, puede haber actos de investigación que sean clandestinos, ¿no? Eso que no tiene conocimiento de la fiscalía y que la policía está haciendo su acto de investigación. La pregunta es, ¿eso será válido? No, ¿cierto? Yo estoy haciendo mención a actos de investigación oficial donde el Ministerio Público tiene conocimiento. En mérito a esta norma de rango constitucional ciento cincuenta y nueve punto cuatro, el único legitimado a realizar actos de investigación oficial en delitos de acción pública, como por ejemplo, hurto, robo, violación, lavado de activos, todo lo que ustedes conocen, es Ministerio Público. No puede hacer actos de investigación el procurador, no puede hacer actos de investigación la policía, no puede realizar actos de investigación un tercero civil, el que tiene que realizar actos de investigación oficial es Ministerio Público. Y para realizar actos de investigación oficial es necesario un requisito. A ver, ahora sí interactuemos. ¿Qué es necesario para que se dé inicio a este engranaje? Para que el motor arranque, para que estos caminos del Inca empiece. A ver, ¿qué es necesario? ¿Qué es necesario para que la fiscalía empiece con este, con esta persecución penal pública? A ver, vamos con uno. Doctor Rodolfo, buenas noches. Doctor Rodolfo, Ailande, por favor, su audio. Doctor, ¿podría ser una denuncia y una sospecha simple? ¿De? Ya, denuncia. Pero cuando hablamos de denuncia, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el corazón de la denuncia? ¿Qué tiene que tener la denuncia? Estimado Roberto. A ver, doctor Roberto. Roberto. Doctor Roberto. Active su audio. La comisión de un hecho delictivo. Hecho delictivo. Ahí está la clave. No, no es la denuncia. La denuncia es algo genérico, ¿correcto? Este, lo que es importante es que exista un hecho delictuoso. Hecho delictuoso. Por eso, este hecho delictuoso debe tener una naturaleza de ser delito. No cualquier hecho. La pregunta es, si yo digo, hoy es Halloween, ¿no? Y le digo, este, oiga, ¿sabes qué? Nadie pasa por el espacio donde yo radico. Porque si no, yo le disparo y muere. ¿Será un hecho trascendental eso? No, ¿cierto? Tiene que ser un hecho trascendental. Hecho que esté constituido como delito. Por ejemplo, si alguien pasa y yo le disparo, ese hecho sí será trascendental, ¿cierto? Puedo ocasionar lesiones o muerte de esa persona. Entonces, lo importante en este modelo es, para que se dé inicio a esta persecución penal pública por parte del Ministerio Público, tiene que haber un hecho, hecho, hecho delictuoso. Hecho delictuoso. Yo no, todavía no estoy hablando del segundo momento. Recuerden que un determinado delito se puede cometer de acción y de omisión, ¿correcto? Un determinado delito se puede cometer realizando, por ejemplo, aprestando el gatillo, sale la bala y le da muerte a un sujeto. Acción. Hubo omisión. Oiga, voy con mis sobrinos a la piscina y yo estoy feliz, pues, ¿no? En la piscina, mi sobrino se cae a la piscina y yo no hago nada y se muere. ¿Correcto? También puedo cometer delito de omisión. Hubo otro más clásico en omisión. Me han demandado alimentos. Este, el juzgado de familia ha hecho la liquidación, tiene una resolución judicial que me ordena el pago de una pensión de alimentos, tengo conocimiento de esa liquidación y no hago nada. Delito de omisión propia. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, primer punto. En este rol del Ministerio Público, para que se dé inicio a la persecución penal pública, es necesario que exista una noticia criminal. Noticia criminal. Y esta noticia criminal puede ingresar por diversos medios. ¿Cuáles? Primero, la clásica. La denuncia. Alguien pone la denuncia, que puede ser en forma escrita o verbal. No es necesario en el nuevo modelo que yo presente una denuncia con un abogado. No, señor. En este momento, por ejemplo, si yo observo un determinado delito que se acaba de cometer, puedo llamar a la policía, puedo llamar al fiscal de turno y decir, señor fiscal, se está cometiendo un determinado delito. La noticia criminal a la fiscalía puede ingresar por denuncia verbal, por denuncia escrita, por medios electrónicos, puede ser a través de un correo electrónico. Incluso hoy en día puede ingresar por redes sociales. Imagínate que ahorita acaba de cometerse un delito en redes sociales. Porque también el fiscal tiene que estar atento a los medios de comunicación y redes sociales para captar en ese momento de oficio, por ejemplo, la noticia criminal. Entonces, ¿cuál es lo más importante? Primero, que exista un hecho delictoso. Esta noticia criminal puede ingresar por cualquier medio. La más clásica, ¿cuál es? La denuncia escrita o verbal. La gran mayoría de casos, ¿qué es lo que se menciona? Cuando alguien quiere denunciar, ¿qué hace? Normalmente le dicen, ve a la policía, denúncialo ahí. O ve a la fiscalía, denúncialo ahí. No, señor. Hoy en día puedes denunciar por cualquier canal al fiscal penal de turno. Hay una mano alzada del doctor Robert. A ver, vamos a darle micrófono, doctor. Micrófono, doctor. No le escuchamos. No le escuchamos, doctor. Micrófono. No, no le escucho. Muy bien. Entonces, doctor, solucionele el tema y le damos micrófono. Muy bien. Entonces, el siguiente acto importantísimo en este rol que vamos a hablar del Ministerio Público es lo siguiente. Primero, en el Ministerio Público siempre un fiscal va a estar de turno. 365 días del año. Siete días a la semana. Veinticuatro horas. Entonces, el primer punto que tienes que saber es siempre la fiscalía va a estar presente, ¿ya? Cuando alguien quiere hacer la denuncia no es necesario que vaya a la comisaría, señor. Usted puede ir a la fiscalía a las doce de la noche y le dice, quiero poner una denuncia verbal. ¿Dónde está el fiscal? Tiene que estar ahí el fiscal de turno. Fiscal de turno. ¿Correcto? Muy bien. A ver, vamos a dar micrófono entonces. A ver, doctor Robert, ¿ya lo tiene? ¿Sí? No, no le escucho, doctor. Doctor Robert, ahora sí. ¿Usted, doctor Henry, me escucha? Sí, yo sí te escucho. Perfecto. Doctor Robert, una pregunta que va a tener durante la sesión. ¿Sí? Adelante, por favor. A ver, vamos. Estimado doctor Robert, ¿active su audio? No. No le escucho. Ahí está. Adelante. Ya. Era que el hecho también puede ser conocido por el Ministerio Público a través de los medios de comunicación. Y hay una intervención de oficio, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Excelente. Quiero precisar esto. Que la forma como ingresa la noticia criminal, ese hecho delictuoso puede ser de distinto modo. La policía, por ejemplo, cuando tenga conocimiento, lo primero que tiene que hacer es llamar al fiscal de turno. Aló, doctor Coronado, le estoy poniendo en conocimiento que acaba de ingresar una noticia criminal. Hoy en día, ¿qué es lo que tenemos todos? Todos tenemos un equipo celular. ¿Correcto? Inmediatamente. La denuncia no requiere firma de abogado. La denuncia lo puede poner cualquier persona. No necesariamente el agraviado. No, señor, yo estoy observando que en la calle están hurtando. Yo puedo llamar a la policía a poner en conocimiento esa noticia criminal para que se dé actos de investigación. Entonces, señores, para que se inicie la persecución penal pública por parte del Ministerio Público como titular de la acción penal en mérito a este artículo 159 de la Constitución Política, es necesario que exista una noticia criminal. Es decir, un hecho con contenido jurídico penal relevante. ¿Correcto? Vamos. Pero aquí viene esto. Cuando usted pone la denuncia, tiene que pasar un filtro. Ese filtro es trascendental en el Ministerio Público. Este filtro tiene que efectuar sí o sí el fiscal. Y la pregunta para ustedes es, ¿alguien me puede decir a qué filtro me está refiriendo? ¿Existe ya la noticia criminal? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el filtro que tiene que ocurrir en ese momento para que continúe o ese caso quede en ese momento? A ver, doctor Guido, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Sería la calificación del hecho? Claro, efectivamente, doctor. Usted tiene muchísima razón. El segundo paso, primer paso noticia criminal, segundo paso es la calificación de la denuncia. Oiga, me ha puesto en conocimiento un hecho que no tiene trascendencia jurídico penal. O me ha puesto un hecho vago, genérico. Me dice, estuve... A ver, pongamos un ejemplo, ¿ya? Estuve por la avenida Grau con mi gorro así como Reeder, así como Reeder, así como de norteño, nos parece de piurano, ¿no? Y de pronto, este... Se llevó mi celular y yo me seguí y me puse a llorar. ¿Qué es eso? ¿Hurtó? No, sino tiene que decirme, mira, yo estuve en la avenida Abancay a las 18 horas aproximadamente esperando el servicio de transporte público. De pronto vino un sujeto con las características de Reeder y me arrancó un equipo celular y se dio a la fuga. Ya, ya me individualizó, ¿cierto? Ya me dijo el contexto, lugar, tiempo y modo, suficiente. Pero no es necesario que me individualice. En el nuevo modelo procesal penal, la denuncia no necesariamente tiene que decir quién es la persona que ha hecho. Solo basta que me diga si ese hecho constituye delito nuevo. Si esta no tiene esta característica, el fiscal, ¿qué va a hacer? En mi opinión personal, primero puede hacer lo siguiente. Puede expedir una providencia para citar al denunciante para que me precise solamente el hecho. Pero no como un testimonio, sino para que amplíe su denuncia solamente en precisión factica. Si no viene, bueno, pues, la consecuencia va a ser archivo liminar. Archivo liminar. Entonces, estimados amigos, cuando yo pongo en conocimiento del Ministerio Público una noticia criminal, acto seguido, el fiscal lo que debe efectuar es calificar la denuncia. Pregunta para ustedes. Acabo de poner mi denuncia al fiscal de turno. ¿Cuánto tiempo tiene el fiscal de turno para que me califique la denuncia? A ver. Buenas noches, doctora Zadid. Buenas noches. ¿Saben cuánto tiempo tiene el fiscal de turno para que califique la denuncia? Veinticuatro horas. Veinticuatro horas. Ya, muy bien. ¿Alguien más sabe? A ver, ¿qué pasaría? Que yo he puesto mi denuncia, ya pasó quince días. Oye, el fiscal se olvidó de mi caso. ¿Cuánto tiempo tiene el fiscal para calificar la denuncia? Eh, doctor, a ver, les voy a dar pase, eh, ya. A ver. Directo, no voy a decirles. Vamos, vamos mil alumnos, vamos mil alumnos. Excelente, excelente, vamos, vamos mil alumnos. A ver, ¿saben esa norma? Y si no lo saben, les voy a dar el día de hoy, ¿por qué? Porque es importante. Esto puede traer responsabilidad funcional para el fiscal y también va a traer no solamente responsabilidad funcional, sino también puede traer un tema un poco más gravoso. Sanción para el fiscal por no aperturar inmediatamente las denuncias. ¿Correcto? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo tiene el fiscal para calificar la denuncia? A ver, doctora Solcita, buenas noches, ¿me escucha? Muy buenas noches con todos. Si la eh para poder realizar el trámite de vida en la fiscalía sería tres días. ¿Tres días? Setenta y dos horas. Muy bien. A ver, doctora Carmen, buenas noches. ¿Saben ustedes cuánto tiempo tiene el fiscal para calificar? Quince días para calificar la denuncia? A ver, así me dicen en las redes, dicen quince días, o sea, este fiscal va a esperar quince días para abrir una investigación. A ver. Una vez, bueno, el coordinador le entrega las carpetas a las carpetas al fiscal. Una vez recepcionada la carpeta de fiscales tiene dos días. Dos días. Muy bien, pero si no hace turno, yo estuve hace 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 unas semanas, hace dos semanas creo que estuve de turno, y llegó más o menos ciento cincuenta casos. ¿Creen que hasta ahora las carpetas siguen para calificar? Doctor, ¿me escucha? Sí, adelante. Según el código procesal penal nos dice que el fiscal tiene sesenta días cuando son casos simples, más veinte días, en total ciento veinte días, ¿no? Cuando es caso simple, cuando es complejo, ocho meses, y organización criminal, treinta y seis meses, y esto se puede ampliar. No, doctor, yo no estoy hablando todavía del plazo de investigación, yo estoy hablando de la calificación. A ver, voy a poner entonces acá un gráfico, creo que no me dejo entender, ¿no? A ver, lo que estoy diciendo es esto, a ver, para los que me ven, lo que estoy diciendo es, esto es la noticia criminal, ¿correcto? ¿Lo están viendo? A ver, me confirman. Reader, ¿se observa? Sí, doctor, solamente que... Esta es la noticia criminal. Ahora, la noticia criminal tiene que pasar por un filtro, mejor lo voy a hacer así. A ver, vamos a poner un cono invertido, ya, un cono invertido, a ver dónde está un cono invertido, ahí está. Listo. Esta viene a ser el cono invertido para luego, esta tenga lo que se denomina la disposición de inicio, de apertura, disposición de archivo, no. Lo que me estoy refiriendo es, esta es la noticia criminal, ¿correcto? El hecho delictuoso. Esta, ¿qué viene a ser? La calificación de la denuncia. Este es el filtro, por eso les decía, calificación de la denuncia. Calificación de la denuncia. ¿Cuánto tiempo tiene el fiscal para hacer este filtro? A ver, ¿me siguen? ¿Cuánto tiempo tiene el fiscal para hacer la calificación de la denuncia? A ver, voy a ver caja de comentarios, tal vez ahí está la respuesta. Diez días, me dicen. O sea, ¿el fiscal tiene diez días para aperturar diligencias preliminares o archivarlo? No, ¿cierto? Tres días. O sea, otros me dicen siete días. A ver, un año, dice, un año para aperturar diligencias preliminares. Si este fiscal fuera, te va a aperturar en un año, olvídese, eso ya es para despido. Correcto, despido. Veinte días. A ver, voy a cerrar la red social, ya un ratito, ya está intercidiendo. Listo. A ver. A ver, ¿me siguen? ¿Cuánto tiempo tiene el fiscal? ¿Por qué es importante esto? Porque si usted denuncia y el fiscal no hace nada, tiene que hacer algo como abogado o no. Claro, ¿qué tiene que hacer? Primero, hablar con el fiscal. Señor fiscal, hace una semana he puesto mi denuncia. Hace cinco días he puesto la denuncia y no veo documento alguno. Muy bien. No, tengo mucha carga procesal. Está bien, señor. Entiendo. Le voy a dar veinticuatro horas más para que usted ha perdido. Y si no lo hace, directamente me voy a ir ¿dónde? Como una queja funcional al órgano de control interno. Aquí está mi cargo, señor. Yo presenté hace una semana y el fiscal ni siquiera ha hecho una revisión del documento. Esta va a ser, por ejemplo, por eso le estoy diciendo, estoy viendo en la caja de comentarios que me ponen siete días, una semana, libro de reclamaciones. A ver, cuarenta y ocho horas, o sea, dos meses. O sea, aquí no hay, no hay un acuerdo. Así que síganme. Ahora les voy a dar la clave de eso. Muy bien. ¿Dónde está la clave? Aquí está, para que ustedes mismos lo vean, ¿ya? A ver. ¿Lo están viendo? ¿Le voy a decir o no le digo, Reider, para todos los que están en las redes? ¿Lo digo? Sí, ¿no? El fiscal tiene dos días, dos días, cuarenta y ocho horas desde el momento que tiene conocimiento de la noticia criminal para efectuar la calificación de la denuncia. ¿Dónde está la base legal? ¿No es que alguien me puede decir si esto está en el código? ¿Algo? A ver, dígame, a ver, aquí está el código, aquí está el código. Acá está el código, nuevecito, nuevecito, recién salidito, hace menos de quince días. Y también gracias a Oscar por regalarme, ¿no? Estar con dedicatoria incluida. Muy bien. Ahí está la base legal, la base legal. Directiva general número ocho, dos mil dos, ¿ya? De fecha, diecinueve de mayo del dos mil dieciséis. Ahí dice el Ministerio Público, a todos los fiscales, que la calificación de la denuncia debes efectuarlo dentro de los, de las cuarenta y ocho horas. ¿Correcto? Cuarenta y ocho horas. Muy bien. Y si no sabes, bueno, pues sigue pensando que es una semana, quince días, un mes. Muy bien. Segundo, vuelvo a mencionar aquí. Entonces, aquí tenemos cuarenta y ocho horas para calificar la denuncia. ¿Para decidir qué? Para decidir si ese hecho de contenido jurídico penal pasa a investigación o puedo yo, por ejemplo, disponer el archivo liminar del caso. Muy bien. Pero aquí, ¿qué pasa? En la gran mayoría de casos. En la mayoría de los casos puede ocurrir lo siguiente. Que el hecho que me pone en conocimiento sea un hecho genérico, vago, impreciso. Si el hecho es vago, impreciso, yo como fiscal no voy a poder hacer mi diseño de investigación. Porque recuerden, la disposición de inicio y discusión preliminares es un diseño de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Es como una teoría del caso. Es como decir, ahora, ¿cómo voy a reconstruir este hecho? Si tú quieres saber qué va a hacer el fiscal en un determinado caso, observa lo que está ordenando en la disposición. Entonces, si el hecho es genérico, vago, impreciso, en mi opinión personal, puede ser que otros profesores tengan otro criterio o otros docentes, pero en mi opinión personal lo correcto es sacar una providencia. Providencia fiscal, pero para citarle al denunciante solamente para que me amplíe el hecho fáctico. Nada más. Yo no le voy a tomar declaración. No, no. Nada de eso. Simplemente le voy a decir, síntese al denunciante para que amplíe el hecho fáctico de su denuncia. Si este señor no concurre, no quiere saber más, muy bien, tengo toda la legitimidad para decir archivo liminal. ¿Por qué? No tengo hecho que investigar. Porque ¿qué es lo que vamos a reconstruir en el nuevo modelo? ¿Voy a reconstruir el delito? No, voy a reconstruir el hecho que ha ocurrido en un determinado momento. Para eso la fiscalía va a tener todo este aparato estatal para reconstruir en un determinado momento. Segundo, si el hecho es claro, el hecho es preciso, en ese caso en concreto, en la calificación, haré apertura de diligencia preliminares, por ejemplo. O puede ser directamente, el hecho es claro, ya me adjuntó las fuentes de prueba, acusación directa, proceso inmediato, entre otros. Sin necesidad de apertura de diligencia preliminares, por ejemplo. Un ejemplo, si Ríder, por ejemplo, hoy, espero que no haga eso, Ríder, ¿ah? Después de la clase, a las once de la noche, se le ocurre salir con ese traje que tiene, saca su vehículo y se da toda la vuelta por Jesús María y luego se toma par de copas y de pronto le intervienen. No, hoy día es Halloween, hoy día nadie interviene, pero le interviene y sale más del 0.50. El fiscal no va a abrir diligencia preliminares, simplemente en las 48 horas va a ordenar actos de investigación urgentes. Lo primero que va a hacer es, muy bien, sáquesele la muestra de dosaje tílico y sale pues 1.5, pongamos. ¿Qué voy a hacer? Ya tengo el dato, acusación directa o en un, si es un fiscal, este, bueno, le va a decir, mejor hagamos proceso inmediato. Le vamos a dar un chance a Ríder, ¿ya? Para que pueda acogerse a una salida alternativa como principio. Pero si es un fiscal malo, o como por ejemplo una vez yo realicé, tuve un caso así medio, este, que involucraba un expresidente, un expresidente en sí de una corte superior. Yo dije, no, acá no hago proceso inmediato, yo tengo todo a acusación directa. Y si ya realicé acusación directa, pregunta, ¿el juez me podrá decir, señor fiscal, aplicamos principio de oportunidad? ¿Me podrá decir, fiscal, aplica principio de oportunidad? Pregunta para ustedes, ¿la aplicación de principio de oportunidad me puede obligar el juez que yo acepte? ¿El juez me puede decir, señor fiscal, aplica principio de oportunidad? No, cierto, porque tiene que ver con la pretensión penal, esto es exclusivo del Ministerio Público. Entonces, estimados amigos, en el rol de la fiscalía estoy mencionando noticia criminal, calificación de la denuncia, y aquí viene lo trascendental. Si el hecho es claro, preciso, no estoy diciendo individualización de la gente, el fiscal debe aperturar dirigencias preliminares. ¿En qué plazo? 48 horas. Pero si el fiscal no apertura en las 48 horas, tampoco sean tan maleados. Ya puede ser que, por ejemplo, en el turno el fiscal está agotado, yo en el turno ya no duermo, por eso ya tengo tantas ojeras. ¿Por qué? Porque ingresa cada momento la denuncia. Llamadas telefónicas, denuncia escrita, por medios de redes, lo que sea. Usted lo que tiene que hacer como buen abogado es, primero, hable con el fiscal. Hable con el fiscal, dígale, doctor, he presentado mi denuncia hace unos días, deseo saber cuándo lo va a aperturar. En otras palabras, dale una oportunidad, pero un plazo razonable. No, señor, voy a aperturar de acá un mes. No, eso no es nada razonable. Le puede decir, muy bien, doctor, he presentado hace tres días, no veo la apertura de diligencias. Dígame, doctor, ¿cuándo puedo regresar para ver la calificación sobre la denuncia que realiza? Vuelva mañana o pasado, ahí debe estar listo. Pero vuelves mañana o pasado, y esto sigue en lo mismo, y en toda la legitimidad de mi opinión personal para hacer una queja ante el órgano de control. ¿Qué vas a utilizar? Primero, la fecha, el sello, el cargo de la presentación de tu denuncia. Segundo, vas a utilizar esta directiva que ya te mencioné el día de hoy, donde dice dos días para realizar la calificación de la denuncia. Y tercero, ahí va a haber responsabilidad funcional. Ahora, en el Ministerio Público han ordenado de que el turno tiene que ser permanente en el turno. ¿Qué quiere decir? Las veinticuatro horas el fiscal tiene que estar en la fiscalía cuando está de turno, no en su casa, no en su casa, en la fiscalía. ¿Ya? Y cuando está de turno, ingresa a las ocho de la mañana y no sale hasta la medianoche. ¿Correcto? Así de fácil. Así está, pues así está el día de hoy. Entonces, como están ustedes observando, el punto crucial viene a ser la calificación de la denuncia en este rol del Ministerio Público. En esta calificación de la denuncia, el fiscal puede optar por lo que ustedes están observando. Primero puede optar, primero, por la apertura de diligencias preliminares. Puede optar por el archivo de la denuncia. Puede optar por la reserva provisional, por ejemplo, si falta un requisito de procedibilidad. Puede optar también por la acusación directa. O sea, el fiscal tiene varias opciones luego de realizar la calificación de la denuncia. Muy bien. No siempre, entonces, el fiscal debe expedir disposición de inicio de diligencia prelimina. Muy bien. Entonces, esto ya les di, ¿no? Ya les di esta norma, ya les di. Aquí ustedes ya lo tienen. Otro tema importantísimo en este nuevo modelo procesal penal en el rol de la fiscalía es lo siguiente. Yo, como parte que interpone una denuncia, ¿puedo direccionar para que un determinado fiscal conozca mi caso? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿se puede direccionar las denuncias para que un determinado fiscal conozca un caso? A ver, ¿qué dicen? Voy a ver caja de comentarios. A ver, ¿puedo direccionar? Sí, sí, no, dice. No, 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 sí, sí, sí. Tú sí, dice. ¿Puedo direccionar o no? O sea, yo quiero que el fiscal A conozca mi caso. ¿Puedo direccionarlo? No, porque en la fiscalía vamos a tener el sistema de gestión fiscal. Y cuando es de turno, incluso el fiscal provincial va a decir, ah, no, esto yo lo voy a conocer. O internamente va a decir, tú lo vas a conocer fiscal adjunto 1, 2, 3. ¿Correcto? Entonces, es difícil direccionar que un determinado fiscal conozca, porque existe en la fiscalía este sistema de gestión fiscal, que va a establecer el número de carpeta fiscal, como si fuera tu documento nacional de identidad. ¿Correcto? Entonces, es difícil. ¿Correcto? Es difícil. Así que, cuando usted quiera direccionar, tendría que decir, ah, ya, esto va a llegar al fiscal Henry Coronado y él mismo lo va a ver. Muy bien, un poco difícil, porque el sistema nos va a arrojar los números de casos, por ejemplo, si esto está de turno. Pero si el fiscal no está de turno, ¿qué va a hacer? Va a ingresar por mesa de partes, existe un fiscal gestor que va a distribuir en forma equitativa entre todos los fiscales que existan en esa fiscalía. Yo me refiero sobre toda esta clase a las fiscalías penales corporativas. Vamos. Entonces, en este caso en concreto, lo que estoy mencionando en este punto, viene a ser este gráfico que ustedes están observando. Noticia criminal, calificación de la denuncia, el fiscal evalúa la noticia criminal, luego puede optar, como ya mencioné, por varias opciones. Entre ellos, podemos aperturar diligencias preliminares. Pero aquí viene el otro rol. Yo como fiscal establezco una estrategia donde se va a investigar este caso. El fiscal, cuando apertura diligencias preliminares, puede establecer que la investigación se lleve a cabo en sede fiscal, es decir, en su propio despacho. O puede ordenar en la misma disposición que esa investigación se realice en sede policial, pero bajo la dirección del fiscal. No es que yo lo envío a la policía y ya me olviden. No, 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 no. Lo que voy a hacer es que la policía me brinde apoyo en la investigación que está a cargo de mi despacho. ¿Cuál es la base legal de esto? 159, inciso 4, de la Constitución Política. Artículo 159, inciso 4, de la Constitución Política. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la policía está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Es decir, yo puedo ordenar, por ejemplo, un caso, pongamos, de robo de vehículos. Que un departamento específico de la policía realice actos de investigación en ese caso. Por ejemplo, la UPIR, ¿no? O la UPROVE. Entonces, yo delego de que la policía me brinde apoyo para los actos de investigación en ese caso. Por ejemplo, si estamos en un caso de una banda criminal. Pregunta para ustedes, ¿a qué unidad policial podrían pedir apoyo? A ver, estamos viendo un caso de banda criminal. A ver, micrófono, ¿para quién va? Micrófono. Solo los que están con cámara prendida tienen la oportunidad de poder interactuar. Eso sí, ¿no? Ya. A ver, vamos, creo que la doctora Carmen, a ver. Jan, Jan Carlos, activa. Jan Carlos. Ya, Jan Carlos. Sí, doctor, disculpe, la verdad que quería, bueno, un gusto saludarlo primeramente. En primer lugar. Segundo, doctor, me parece, quería participar hace un momento porque yo trabajo en Lima Centro, Fiscalía, y usted ha señalado una directiva. Entonces, no escuché bien si la directiva es la cero ocho guión dos mil dos dos o dos mil veintidós. Dos mil dos. Ya, justamente, ¿por qué iba esa esa duda? Porque yo, bueno, nosotros, ustedes todavía utilizan el SGF, ¿no? El sistema de gestión fiscal, pero nosotros acá en Lima Centro nosotros utilizamos la bandeja fiscal extendida o bandeja fiscal. Pero acá, doctor, los plazos que tenemos nosotros para la calificación de la denuncia son de cinco días, no son de dos días en Lima Centro. Esto es por el nuevo modelo, doctor, esa directiva es para el nuevo modelo, para todo el Perú. Muy bien, vamos. Entonces, vamos con la doctora Carmen. Estábamos con la doctora Carmen. ¿A qué departamento de la policía usted enviaría para que les brinde apoyo en un determinado caso, por ejemplo, de banda criminal u organización criminal? Bueno, nosotros vemos aquí, enviamos a la Divincris, Lambayeque. Correcto. Si fuera, por ejemplo, ya vamos con otro doctor, John, doctor doctor Vera. ¿A qué departamento policial, por ejemplo, yo como fiscal podría pedir que me brinde apoyo en un caso de usurpación? A ver. Por los casos de usurpación, solicite el apoyo a la comisaría de la jurisdicción. Comisaría de la jurisdicción. ¿Alguien tiene una opinión distinta? Usurpación dentro de la policía. ¿Quién se encarga? A ver. Doctor Héctor, buenas noches. Porque si usted manda a un departamento que no es el idóneo, lo que le van a hacer es devolverle. Le va a decir, nuestro departamento no se encarga de brindar investigación en esa área. A ver. Buenas noches. Este. Recurriría a la unidad especializada que es la División de Asientos Sociales de la Policía. Ya. Asientos Sociales. Ya. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Qué dirección o departamento de la policía? El que tiene que ver con temas de usurpación. A ver. Doctor Jesús, buenas noches. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me logro escuchar? Sí, adelante. Doctor, la unidad especializada y encargada de la investigación de delitos de usurpación. En el caso de Lima, por ejemplo, es la unidad de asuntos sociales, doctor. Asuntos sociales. ¿Y en provincias qué será? ¿Alguien de provincia? A ver. ¿Alguien de provincia? ¿Qué departamento policial me va a brindar apoyo en casos de usurpación? A ver. Sí. Adelante, doctor. Sí, este, los delitos, doctor, delitos de víncrio. ¿No? ¿No? Si haces de ese modo, por ejemplo, estamos solamente en rol de la fiscalía. Si haces ese, por ejemplo, tú la ordenas a la de, a la de PINCRE, te decís, oiga, señor fiscal, no es competencia de nosotros realizar o brindar apoyo, este, según nuestro, nuestras funciones dentro de la policía, este, investigación en esta, en este rubro, en esta materia. A ver, vamos, ¿alguien sabe? Seguridad del Estado, pues, estimados amigos, ¿correcto? Entonces, si tú eres fiscal o asistente en función fiscal que proyectas disposiciones, tienes que saber a qué departamento vas a enviarte la policía para que te brinde apoyo. Otro ejemplito, si fuera secuestro, imagínate a Ríder, hoy día le secuestran las chicas, y no aparece cuarenta y ocho horas, y su mamá me llama, doctor, ¿sabes qué? Como usted estaba en la clase, está desaparecido. ¿Qué departamento de la policía vamos a pedir apoyo? La división de secuestro de la de PINCRE. Claro. ¿Correcto? Entonces, lo que quiero mencionar, estimados amigos, es esto. Cuando yo, como fiscal, aperturo diligencias preliminares, yo elijo como fiscal si esa investigación lo voy a hacer en sede fiscal, es decir, en mi propio despacho, o yo voy a delegar a un departamento de la policía que me brinde apoyo. Pero esto que me brinde apoyo no quiere decir que yo le doy la carpeta y que él haga todo. No, no, no. Yo voy a ser el director, voy a estar supervisando. Yo voy a coordinar con la policía cómo vamos a hacer este acto de investigación. Ellos me van a brindar este apoyo ¿para qué? Con el tema técnico, o sea, tema de campo sobre eso, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando delego que la policía nos brinde apoyo, yo pongo a disposición de la policía, por ejemplo, que ellos me establezcan la agenda. No, yo no lo impongo, yo no le pongo fecha ahora. Yo le digo, remítase a la de, por ejemplo, a la de PINCRE para que brinde apoyo en los actos de investigación y, de acuerdo a la agenda que manejen, informe a este despacho fiscal las diligencias que se va a realizar en la fecha y hora que establezca. Creo que de este modo, yo como fiscal no impongo, por ejemplo, mi fecha y hora, sino yo coordino. A ver, ¿cómo va tu agenda? ¿Cómo va tu tiempo para estos actos de investigación? Y coordinamos para hacerlo bien, ¿no? Entonces, dos formas de mi opinión personal en apertura de dirigentes preliminares. Dispongo apertura en sede fiscal, yo mismo conozco mis casos en mi despacho o yo puedo delegar a la policía que me apoye con los actos de investigación, pero siempre bajo mi dirección. Muy bien. Vamos. Y aquí hay un tema importante. ¿Cuál es? Cuando yo expido una disposición fiscal de inicio, esto es lo que jamás deben olvidarse mis colegas fiscales y asistentes en función fiscal. Cuando yo voy a expedir una disposición y existe una determinada persona, lo que debo establecer es lo siguiente. ¿Qué debo garantizar yo como fiscal antes de que se realicen actos de investigación? Alguien me dice, ¿qué debo garantizar? ¿Qué debo garantizar antes de que se inicie los actos de investigación? Si existe una persona ya individualizada. Debo garantizar su derecho de defensa. Entonces, aquí, estimados amigos, los que quieran síganme, si no sigan cometiendo el error y luego cuando sea un abogado bien preparado, aquí vas a disponer, en la disposición vas a poner del siguiente modo. Vas a colocar de que el investigado designe abogado defensor. Si está detenido este señor, máximo le darás tres horas. ¿Correcto? Tres horas. Investigado, designe abogado defensor dentro del plazo de tres horas en el, para que asuma su defensa. Uno es esto. Y el segundo es, oiga, también tengo que pensar, ¿qué pasa si ese señor no tiene posibilidades económicas para contratar un abogado defensor? Entonces le hago ofíciese al jefe de la defensa pública, pongamos el chanchamayo, para que designe abogado defensor dentro del plazo de tres horas de haber sido notificado para que asuma la defensa del investigado. Primer supuesto. Si el investigado me dice, doctor, tengo mi abogado particular, muy bien. Pero si el señor investigado me dice, doctor, no tengo abogado, tiene que existir obligatoriamente abogado defensor que garantice su derecho de defensa. ¿Qué pasa si este señor no tiene abogado? ¿Puedo hacer actos de investigación? Pregunta para ustedes. ¿Yo como fiscal puedo hacer actos de investigación sin que el investigado tenga abogado defensor? A ver, ¿qué dice el doctor Efraín? Buenas noches. A ver, doctor Efraín, buenas noches. A ver, voy por acá. A ver, lo voy a poner. Buenas noches. ¿Me copia? Adelante. Buenas noches. Mi primera pregunta, perdón, doctor. Cuando dijo dos días para poder calificar la denuncia, ¿se refiere después del día ocurrido o recibió la denuncia a partir del subsiguiente día? No, no. Del momento del conocimiento del hecho. Desde el momento. Quiere decir que si hoy día es la denuncia de estas horas, tengo a partir de hoy día las veinticuatro horas, las cuarenta y ocho, las veinticuatro, las cuarenta y ocho horas que usted dijo, dos días. Sí, doctor, sí. La otra pregunta, correcto, queda. Ya, doctor, vamos a continuar. La pregunta es al finalizar, por favor. Estimada Carmen, adelante. A ver. ¿Quedó claro esta parte? A ver, para poder, en todo caso, al final vamos a tener como media hora para que hagan preguntas. Lo que quiero que sepan es lo siguiente. La pregunta es, ¿yo como fiscal puedo realizar actos de investigación cuando una determinada persona está detenida, por ejemplo, y no tiene abogado defensor? ¿Puedo tomarle la declaración al denunciante, al agraviado? No, no, no. No se puede tomar la declaración por incongruencia de su abogado defensor. Claro, no se puede tomar la declaración. Porque se afecta el derecho de defensa. En la práctica, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en la práctica? El policía ya empieza a tomarle la declaración, ¿cierto? Ya está ya maquinando las preguntas. Oiga, ¿y el abogado del investigado? Por eso, recomendación. En la disposición. Esto es una tarea del fiscal, en mi opinión personal. El fiscal tiene que poner este cliché. Si no lo hacen, pónganlo, cópiense. Yo les autorizo. A partir de ahora pueden hacerlo así. Y si no lo hacen, háganlo, porque es algo trascendental. En la disposición, ponlo en un punto específico, que el investigado designe su abogado defensor, si es que está detenido, máximo dentro de las tres horas. Es decir, yo le voy a esperar tres horas para empezar con los actos de investigación. ¿Ya? Tres horas. Si este señor no tiene abogado particular, el abogado de la defensa pública concurrirá y va a asumir su defensa de ese señor. Y cuando ya tenga abogado particular o abogado de oficio, empiezo con los actos de investigación. Pregunta para ustedes. Tomar el testimonio de una determinada persona, por ejemplo, la declaración del agraviado, ¿será un acto urgente, inaplazable o no será un acto urgente, inaplazable? Si Reeder quiere denunciar y denuncia, ¿será un acto inaplazable tomar rápido nomás su testimonio? Sí. No. No, ¿por qué? Porque yo fácilmente a Reeder lo puedo convocar mañana, pasado, de acá una semana, de acá diez horas. El fiscal puede tomar la declaración las veinticuatro horas. Yo tomo la declaración ocho de la noche, cuando hay detenidos, nueve, diez de la noche, con tal que tenga su abogado defensor. Abogado defensor. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, yo no voy a esperar, pues, este, hasta mañana, señor. Necesito avanzar. Imagínate que es un acto de violación sexual. Necesito avanzar con los actos de... Ya, pero primero voy a garantizar tu derecho de defensa. ¿Cuál? Primero me designas tu abogado de libre elección. Si no lo designas, va a asumir uno de defensa pública. Y luego empiezo con los actos de investigación. Por eso mencionaba, en este punto específico, lo trascendental en el rol de la fiscalía, desde mi opinión personal, es garantizar primero el derecho de defensa. ¿Por qué? El éxito del fiscal, en mi opinión personal, en el nuevo proceso, es que tu proceso lo lleves correctamente. Si yo no hago de este modo, más adelante, un buen abogado, ¿qué va a hacer? Tutela, para excluir ese testimonio. Pero si es más estratégico, ¿qué va a hacer? Ya, déjalo pasar nomás, déjalo pasar. A nivel de juicio oral, ¡pum! Lo voy a cuestionar. Entonces, yo preguntaba, ¿tomar el testimonio del denunciante, o del agraviado, será un acto urgente, inaplazable? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Es un acto inaplazable? ¿Es urgente? No es un acto urgente, inaplazable. Porque fácilmente el fiscal puede programar en cualquier momento tomar el testimonio de esa persona. Un acto urgente, inaplazable, será, por ejemplo, una detención policial. Oiga, la policía primero va a llamar al abogado del investigador. Mira, señor Reeder, estoy deteniendo a su cliente. Usted sea persona y recién lo voy a detener. ¿Es así? No, cierto. Es así será un acto urgente, inaplazable. Realizar una detención. ¿Correcto? Segundo, aquí lo que tenemos que tener en cuenta, cuando existe esta norma de realizar actos urgentes, inaplazables, implica que con el paso del tiempo pueda perderse ese dato, ese indicio. Pero incluso para eso debemos garantizar el derecho de defensa, ya sea con defensa privada o con defensa pública. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tomo el testimonio de esta persona sin garantizar el derecho de defensa? Pregunta para ustedes. ¿Será prueba ilícita o será prueba irregular? Si yo tomo la declaración del agraviado, sin haberlo garantizado el derecho de defensa del investigado, ¿será prueba ilícita o será prueba irregular? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Prueba ilícita o prueba irregular? Prueba ilícita. ¿Por qué ha afectado derechos fundamentales? En este caso, ¿qué? El derecho de defensa del investigado. ¿Correcto? ¿Y qué hago como abogado? ¿Qué harían ustedes como abogado? Si acaba de tomarle, la policía le ha tomado la declaración, oiga, yo ni siquiera he enterado. Cuando voy, reviso, ya está el acta firmado, sellado, sacramentado. Incluso el fiscal también lo selló. ¿Qué hago como abogado? ¿O qué debo hacer como abogado defensor? Planteo tutela, pues. Planteo tutela para excluir eso. Oiga, señor. Yo necesito participar en esa declaración. Perdón, yo necesito mínimamente que me comuniquen. A ver, señor fiscal, ¿cuándo me has notificado? A ver, señor policía, ¿cuándo me has notificado? Ya, aunque sea por redes sociales. No tengo acá un WhatsApp, un mensaje, texto, nada. Que me has puesto en conocimiento que ibas a tomar la declaración de esta persona. Prueba ilícita, señor. Voy a excluirlo. Voy a excluirlo. Pero esto de excluirlo es estratégico. Claro, como eres novato, vas a cometer ciertos errores. Las tutelas, sobre todo tutela de derechos, es para volver al estado anterior de la vulneración del derecho. Pero, si tú eres estratégico, dirás, muy bien, este señor ha declarado sin declaración de él, sin haber notificado a la defensa. Muy bien. Vamos a juicio oral y no viene este agraviado o este testigo. ¿Qué es lo que ocurre en ese supuesto? 383 del Código Procesal Penal. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que hace el fiscal? Señor juez, no hemos podido ubicar al testigo. Pido que se lea el testimonio. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que vas a hacer como abogado? Un ratito, señor juez, antes que lea, yo le pido por intermedio de usted que el señor fiscal nos muestre en este acto si para tomar ese testimonio notificó al abogado del investigador. Ajá. ¿Qué va a hacer el juez? A ver, señor fiscal. ¿Qué tiene que decirle usted? A ver, preséntenos la notificación, la providencia o disposición fiscal con el cual se emplazó a esa persona para la toma de testimonio y dos, se le notificó o no al investigador. Va a empezar a revisar, a ver, que venga Ríder, mi asistente. Me va a dar, ¿dónde está? ¿Dónde está el cargo? No encuentra el cargo, no encuentra el cargo, porque nunca lo notificó, pues. Pregunta, ¿se podrá leer ese testimonio? ¿Se podrá leer ese testimonio? Doctora Miriam, ¿se podrá leer ese testimonio? Doctor Fidel, ¿se podrá leer ese testimonio? No, no se puede leer. No, doctor. No, porque se ha obtenido violando un derecho fundamental del derecho de defensa. ¿Puede ganar el caso así o no? Claro, pues, puede ganar el caso así, pero conociendo reglas específicas. Muy bien, vamos. Entonces, en el rol de la fiscalía, tenemos que primero garantizar el derecho de defensa. Segundo, la estrategia de investigación nosotros planteamos. El fiscal establece cómo se va a reconstruir ese hecho. En derecho penal, ¿vemos casos a futuro? No, vemos casos del pasado. Vamos a reconstruir. Reconstruir. Muy bien. Pregunta para ustedes. ¿La policía puede realizar actos de investigación sin poner en conocimiento el fiscal? ¿Puede realizar la policía de investigación sin que le avise al fiscal? No, ¿cierto? No. Y esto es fácil de establecer. Oiga, en algunos lugares he tomado conocimiento que la policía ya hizo su acto de investigación y luego manda el informe. Y luego reciben el fiscal se entera. ¿Y? ¿Ya has hecho todo esto? ¿Y en qué momento me has comunicado? Oiga, si pasa eso en mi despacho, olvídense, ¿ah? ¿Dónde lo mandamos, Reeder? Lo mandamos en Halloween, ahí. ¿Dónde lo mandamos? No hagan esto, ¿ah? No hagan esto. No hagan esto, estimados amigos policías. Cuando usted tenga conocimiento de un delito, de un hecho delituoso, ponga en conocimiento del fiscal de turno. Fácil es esto. Mira, aquí en la selva central, gracias a la presidenta, se hizo algo dinámico. Crea en un grupo WhatsApp entre la policía y la fiscalía. Todas las comisarías con las que trabajan, esté ahí. Segundo, cuando hay una noticia criminal, simplemente en el grupo dices, ¿qué fiscal está de turno? A ver, quiero el datazo. Ya, y si te dice nadie, mándale una foto de la denuncia al grupo. Ahí, al grupo WhatsApp. Alguien va a avisarles, oiga, ¿sabes qué? Hay un policía que te ha mandado la noticia criminal por WhatsApp. Ya, caballero, nomás, ahora sí, contáctate, ¿ah? No, no tenía el directorio. Yo no sabía que el doctor Coronado estaba de turno. Eso ya no existe hoy en día con el tema tecnológico. No, es que yo estaba a dos, tres horas del lugar donde ha ocurrido el hecho, por eso no pude ir a la fiscalía. Oiga, hoy en día estamos con el tema de la tecnología. Fácilmente le damos una llamada telefónica, le podemos mandar un WhatsApp. O en el peor de los casos, ¿qué puedes hacer? Busco al directorio de la fiscalía, escaneo el documento y lo ingreso por mesa de partes. Listo, ya ingresó la noticia criminal, señor. Ya, ya está en tu, como dice, en tu cancha, señor fiscal, para que realices el siguiente acto. ¿Cuál? Calificar la denuncia. La policía no puede realizar entonces, en el nuevo modelo procesal penal, actos de investigación. Me estoy refiriendo a actos de investigación, como por ejemplo, tomar el testimonio en la gravedad. Como por ejemplo, hacer una ITP, una constatación. ¿Ya? A eso me estoy refiriendo. O hacer una pericia. Sin haberlo puesto en conocimiento del fiscal. ¿Por qué es importante? Porque el fiscal es el que tiene que ordenar. Realícese la toma de declaración, realícese la constatación, realícese la pericia. Y como he dicho, en ese punto mismo debe decir, garantícese el derecho de defensa del investigador. ¿Qué pasa si el fiscal no hace esto, ah? ¿Qué pasa si el fiscal no pone esta garantía como acto inicial de la investigación? ¿Qué puedes hacer como abogado? ¿Qué puedes hacer? A ver. ¿Qué hace si el fiscal no garantizó el derecho de defensa del investigado? Tomó la declaración, realizó las diligencias, y dice, ya voy a acusar. ¿Qué vas a hacer o como abogado? ¿Presento un escrito o lo envío a contras internas? ¿Solamente presento un escrito? No, pues yo puedo hacer que lo declare nulo todo. Oiga, has trabajado tanto tiempo, foja cero, compadre. Foja cero. Una tutela de derechos, foja cero. Ahora sí, señor fiscal, empecemos de cero. Porque el nuevo modelo hace que la información sea transparente, regla general. Solo de forma excepcional el fiscal puede disponer la reserva de la investigación por 20 días. Pero excribiendo una disposición fiscal. O sea, el fiscal no puede guardarse la información y decir, no, yo nomás voy a conocer. No, no, no. En el nuevo modelo, sujetos legitimados, en este caso en concreto, la defensa sobre todo, tiene ese derecho a conocer la información que está en la carpeta. Muy bien, vamos. Entonces aquí, si la policía hace esta acción, porque me enteré de que en algunos lugares la policía hace su acto de investigación, ya tiene todo, manda el informe. Manda el informe al doctor Reeder. El doctor Reeder dice, oiga, ¿qué? Pero esto no está anotado en mi cuaderno de la lista negra. Reviso dos veces. ¿Cuándo me ha llamado? Va a haber directorio, WhatsApp, nada. Pregunta, ¿yo podría aperturar investigación así? No, pues yo como fiscal lo que tendría que hacer es nulo, y recién como noticia criminal, uno, tendría que ingresar eso. Y todo lo que ha hecho no tiene valor, porque yo tengo que garantizarle el derecho de defensa del investigador. Y si fuera contra los que resulten responsables, a ver, ¿qué dicen ustedes? Si es que fuera contra los que resulten responsables, ¿cómo lo hacían? ¿O cómo lo harían? A ver. Adelante, a ver, doctor Héctor, ¿cómo haría usted si es contra los que resulten responsables? La policía ya me mandó el informe. Doctor, no, solamente quería precisarle en el orden que usted está exponiendo su clase. Le diría lo más de que el doctor Reeder, de repente, por su recargada labor como fiscal, muchas veces, ¿no? Y acá traigo a colación algo que pasa en las investigaciones, ¿no? El tiempo que pasa es la verdad que huye. Entonces, muchas veces, doctor, muchísimas veces, por, entiendo, recargada labor del fiscal y de su pool, ¿no? No acuden o no dan las garantías necesarias para que la actuación policial sea más efectiva. Y esto, ¿a qué nos conlleva? Muchísimas veces a la impunidad. Y eso, doctor, la verdad, tenemos que mejorarla. Tenemos que hacer fuerza, o sea, Policía Nacional, Ministerio Público, para que esto no suceda. Porque esto pasa, esto pasa, ¿no? Y eso, digamos, debemos de corregir. Muy bien, gracias. Pero aquí tiene que ver mucho el fiscal provincial, ¿sabes por qué? Porque cuando el fiscal está de turno, todo lo firma el fiscal provincial. Todo lo firma, la disposición, disposición. ¿Quién lo firma? ¿Lo firma el asunto? ¿Lo firma el asistente? Lo firma solamente el provincial. El provincial va a conocer. Oiga, ¿y qué es lo que hacemos en el turno? Vamos a priorizar, pues, si hay un homicidio, una violación, y hay un hurto simple, por ahí algo menos gravoso, ya, eso lo podemos todavía retrasarlo para calificar dentro de las 48 horas, ya. Pero si hay algo urgente, gravoso, inmediatamente actuamos. Aperturar del ejército preliminar, ¿cuánto tiempo les llevaría? A ver, ¿cuánto tiempo les lleva? A ver, doctora Carmen, ¿cuánto tiempo les lleva apertura? Si quieren les... 60, 60 días, 60 días. No, 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 aperturar, escribir, aperturar. Ah, ¿será por media hora? Media hora, una hora. Media hora. O exagerando. ¿Y día cero? Ya, aperturar, me estoy refiriendo que califico la denuncia y aperturo. A eso me estoy refiriendo. ¿Eso toma una hora? Ya, una hora, pongamos ya dos horas. Si es caso complejo, bueno, que sea, pues, cuatro horas. Ya, cuatro horas. Listo. Pero lo que tenemos que hacer como fiscal provincial es priorizar, de acuerdo a la magnitud de la afectación del bien jurídico. Ya, tenemos casos donde la evidencia va a desaparecer, como dijo el doctor. Oiga, la escena va a empezar a llover. Ahí está en la escena, están los vestigios. Necesito inmediatamente ya actuar. Entonces, ¿qué hago? Apertura inmediatamente la disposición de inicio y ordeno el acto de investigación que se va a dar. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Ya coordinar con la policía para decir, oiga, ¿sabes qué? Llámale al defensor de oficio, dile al investigador si va a tener abogado privado o no. Me dice, doctor, ya el señor me dijo que no tiene plata. Ya, defensor de oficio, al toque, no más antes que yo te mande la disposición. ¿Cómo le envío la disposición? ¿Le voy a mandar como oficio por mesa de partes que la policía atiende de ocho a cinco? ¿Así lo envía? No. Lo que vamos a hacer es algo práctico. Y aquí, en mi opinión personal, tiene que ver cómo manejo un despacho fiscal. Yo lo que hago es, mira, noticia criminal, entra por mi WhatsApp, imprimo, califico, aperturo de diligencias y le mando por el WhatsApp la diligencia de inicio de sistema. Mañana ingresa por conducto regular. Y en el informe lo mismo. A la policía, ¿qué le digo? Oiga, yo no necesito que me mandes en físico por mesa de partes de ocho a cinco. No. Tú me vas a enviar la información que estás generando por medio electrónico, por WhatsApp o correo electrónico. Y el día lunes, por ejemplo, si fuera viernes, el día lunes, me traes por conducto regular, ahí por mesa de partes. Y si no te quieren recibir mesa de partes, ingresas directamente a mi despacho. Yo te recepciono yo mismo con mi sello y mi firma ese día. Porque aquí, ¿qué tiene que haber? La inmediatez. Por eso digo, si nos ponemos esa traba del formalismo, la policía me dice, mándame con oficio, doctor. ¿Sí? Hasta que yo le lleve el oficio. Imagínate, aquí en la selva tenemos una jurisdicción de acá cuatro horas. A ver, reader, que lo lleve el oficio cuatro horas. A ver, hasta que llegue, ¿qué hora va a ser? Ahorita es nueve de la noche. Va a llegar doce de la noche. ¿Podrá ser acto de investigación luego de las doce de la noche? No. Pero, ¿qué pasa si yo en media hora le envío la disposición y iniciamos con el acto de investigación? Voy a garantizar, en este caso en concreto, que estos datos, indicios, vestigios puedan obtenerse inmediatamente. Tiene muchísima razón el doctor Héctor. El tiempo que pasa hace que la evidencia desaparezca. Eso es cierto. Pero, acá tiene que ver la actuación fiscal y sobre todo el provincial, ¿ah? Mi opinión es provincial. Fíjate lento. Ah, mañana lo hacemos. Lo mandamos por conducto regular. Que la policía que me traiga por mesa de partes porque yo no recibo. No sé, me lleguen a la bandeja del celular. Olvide eso. Ahí va a fracasar, va a fracasar. Yo tengo muchísima relación con la policía y me llevo muy bien. Yo le digo videollamada, llamadas por celular o por WhatsApp y también enviar. ¿Y cómo dejo constancia que ese señor me envió o yo le envíe? Captura de pantalla, pues. Oiga, aquí te he enviado la disposición uno a las, por ejemplo, ahorita es 9.40, 9.45. 9.45 de la noche yo te envié la disposición. Ahí está, yo te digo muy buenas noches, le revito la disposición número uno para los actos de investigación. Y, por favor, confirme, ahí me va a poner, sí, recibí. O, en el peor de los casos, ni siquiera me escribe, pero ya lo visualizó. Ahí está, la captura de imagen va a demostrarme que el señor tomó conocimiento. ¿Correcto? Así de fácil. Y si me dice, doctor, mi comandante, mi capitán, mi comisario está pidiendo el oficio. No hay ningún problema, doctor. Mañana, primera hora, mi asistente reader lo voy a enviar con todo el oficio, pero ya regularizando lo que hemos hecho. Muy bien, así de fácil. En mi opinión personal, ese criterio de aquí de la selva central deberían manejar a nivel nacional entre la fiscalía y la policía. ¿Qué hacer? Algo concreto. Una reunión interinstitucional. Hagan una charlita. Fiscalía-policía. Solo los dos, porque los dos son hermanitos, así. Van a trabajar siempre juntos. No divorciados, juntos. Y en esa charla, una de las propuestas, hazlo de este momento. ¿Por qué no hacemos un directorio de grupo WhatsApp entre la policía y la fiscalía para estar intercomunicados? Y que solamente sirva para actos de delitos. No van a estar mandando memes, esas cosas, no, no. Y acá van a estar todos los jefes de la policía y los jefes de la fiscalía y todos los fiscales. Así que, ¿ese directorio va a servir para qué? Para comunicarnos inmediatamente. Y en ese directorio, ¿qué vamos a hacer? Como lo hace acá en la selva central. Cada mes sale la relación de fiscales que están de turno y manda al directorio un solo archivo compartido donde tú vas a ver qué fiscales durante el mes están de turno. Ahí está. Con su número telefónico, con su correo institucional, ya. Y si no lo sabes, fácil. Le dices, oiga, señor fiscal, ¿usted sabrá el directorio del grupo? O si eres nuevo, le dices, por favor, que me añada en ese grupo. Porque necesito estar en contacto. No sé cómo lo trabajan en otros lugares, pero pueden copiarse este modelo que está dando muchísimos resultados. Aquí la policía no trae informes después de 10, 15 días. Acá inmediatamente nos comunica, nosotros actuamos y disponemos actos de investigación. A ver, existen dos manos alzadas. Doctor Mendi... Bravo, ¿no? Doctor Bravo. Buenas noches. Ya, voy a continuar. A ver, buenas noches, doctor. ¿Qué? Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, doctora, adelante. Sí, con lo que usted está hablando, por ejemplo, recién hoy día, bueno, me contacta el familiar de un detenido que desde el día 24 de octubre lo encuentran en su carro con un arma y seis, quince ketes de marihuana y seis de PVC. La cosa es que recién me contacta hoy y yo llamo al fiscal y me dice que no tiene conocimiento de esto y que no le ha llegado nada. Entonces, es normal que se demore tanto tiempo porque ya hicimos visualización de video y se ve que si el señor baja del auto... Doctora, para cortarle rápido, ¿existe disposición o no? No, 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 no ha hecho ninguna discusión al fiscal. Si no hay disposición, ¿qué acto? ¿Por qué se está haciendo ese acto de investigación? ¿Por qué se está visualizando ya el video? ¿Por qué se está haciendo el pesaje de droga? Porque yo le llamé al fiscal y que no tiene ninguna disposición, que es más, que el policía no le había llevado nada, me dijo. No, doctora, ese caso foja cero, así de fácil. Tiene que haber una disposición que ordene el inicio formal de los actos de investigación. ¿Pesar la droga será la marihuana, lo que usted quiera? ¿Será acto urgente, inaplazable? ¿Va a desaparecer? ¿Va a podrirse, va a espumarse la marimba? No es cierto, lo tenemos ahí. Está con su cadena de custodia, más adelante vamos a hacer el deslacrado, el pesaje, lo que ustedes quieran, la pericia. Pero para eso tiene que haber, ¿qué? Disposición de inicio de diligencias preliminares. Muy bien, continúo con este tema. Yo creo que el tiempo se... Hoy día nos vamos hasta las 12, creo. Muy bien. Otro punto importante aquí en el rol del Ministerio Público, está referido a lo siguiente. A ver, ¿quién da la libertad a una persona cuando existe detención? ¿La policía puede dar libertad? En el caso de un peligro común, Ríder está manejando su bolocho, la policía lo detiene, pregunta, ¿la policía le puede dar libertad? ¿Quién da la libertad a una persona detenida en etapa de investigación? A ver, doctora Miriam, ¿quién da? El fiscal. El fiscal. ¿Qué fiscal? El fiscal de turno que está llevando ese caso. Pero, ¿el provincial, el adjunto o quién? Eh, no, el de turno, no necesariamente el... No, 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 tiene que ser solamente el fiscal provincial. No puede dar libertad a un fiscal adjunto, cuidado, ¿ah? Ese es usurpar funciones, ¿ah? Y tiene que ser como una disposición fiscal, no es que me doy una... Consígname, no, no existe eso, ¿ah? Una disposición fiscal motivada, que tiene que ser que dé la libertad. ¿Por qué motivos le voy a dar libertad? Segundo, se da, además de la disposición, un acta de libertad. ¿Quién lo firma? El fiscal provincial. Correcto. No firma el fiscal adjunto, ¿ah? ¿Qué pasa aquí cuando estamos de turno? El fiscal adjunto me decía, doctor, yo lo primero que digo es, ¿cuántos detenidos tenemos? Y la hora de detención. Hora de detención. Porque va a haber tantos detenidos, tenemos que registrar. No sé si ustedes una vez han visto mi cuaderno de la lista negra. Ahí está registrado hora de detención y qué hora va a vencer las 48 horas. Muy bien. Entonces, no se equivoquen. El único que da la libertad a una persona detenida en etapa de investigación, es decir, en diligencias preliminares, es el fiscal provincial con una disposición fiscal, ¿ya? Y da un acta de libertad. Ese acta de libertad lo va a transferir, ¿a dónde? Al policía para que lo firme la persona detenida. Ahí recién se fue. ¿Qué pasa si la policía le da libertad? ¿Qué pasa si la policía le dice, oye, ¿sabes qué? Tú, Ríder, tú eres mi amigo, ¿no? Ya, vete nomás. Puede usurpar funciones y también puede haber responsabilidad funcional. Es decir, puede haber responsabilidad penal y responsabilidad funcional. Aquí está. El único que da libertad a una persona detenida en etapa de diligencias preliminares es el fiscal provincial con una disposición fiscal. En caso, por ejemplo, que este sea el policía, le da libertad, comete delito de usurpación de funciones y también responsabilidad administrativa ante inspectorio. ¿Correcto? Lo que tiene que hacer la policía es avisarme, decir, ¿sabes qué, doctor? Señor, estamos llegando a las 48 horas. ¿Qué va a hacer usted? Nos faltan dos horas. Entonces, rápido, pues, hay que sacarla a disposición. Porque si esta persona está detenida más de 48 horas, implica abuso de autoridad. Implica, en este caso en concreto, abuso de autoridad y puede conllevar a una denuncia penal contra el fiscal, puede conllevar a una queja funcional ante el órgano de control interno. Hay que tener muchísimo cuidado. Y para eso, ¿el abogado qué va a plantear? ¿Un habeas corpus o no? Muy bien. Ahora, vamos con otro rol de la fiscalía. ¿Qué es lo que recaba la fiscalía durante esta etapa de investigación? Es decir, durante las diligencias preliminares y la preparatoria. ¿Qué recaba? A ver, vamos con Carmen. Carmen, ¿qué recaba la fiscalía? ¿Elementos de convicción? Ah, sí. ¿Elementos de convicción es lo que recaba la fiscalía? Doctora Mónica, a ver, la doctora Mónica ya estuvo en varias clases. A ver, doctora Mónica, ¿qué recaba la fiscalía durante la etapa de investigación? Datos. Datos, indicios, hallazgos. Para más o menos, recuerden ustedes, esta es la etapa. La etapa de investigación es como si fuera un costal. Ahí vamos a meterle todo. Esto es un dato. Doctor, ¿podría hacerle una pregunta para que guarde secuencia con lo que usted está explicando? Ya, dígame, dígame. Adelante. Doctor, existe una resolución administrativa, así como usted ha mencionado, la 08-2002. Por ejemplo, en Ventanilla, Callao, son como cuatro fiscalías. De las cuatro, tres llevan a cabo diligencias virtuales. Pero la número cuatro, no, no, no. Y dice, se acabó la pandemia. Yo estoy en Hilo, Moquegua, ya hace tres años, y todas las diligencias son virtuales. Entonces, no sabemos si hay alguna resolución administrativa que nos precise o una uniformidad, ¿no? Si estamos en diligencias presenciales o virtuales. Inclusive cuando hay diligencias que es en sede policial y queremos hacer alguna observación, el policía gira su celular y el fiscal del celular le hace la observación, ¿no? Entonces, este, mi colega se molestó y le dijo, pero señor fiscal, tiene usted que estar presente para ese tipo de observaciones que nosotros estábamos observando al policía, ¿no? De cómo llevamos a cabo la declaración. Ya, vamos en concreto. Sí. Existe una resolución de la Fiscalía de la Nación que ya dio por finalizado el tema de las diligencias virtuales. Pero, 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 hay una excepción. ¿Qué quiere decir esto? Que, en ciertos casos, sí se puede aplicar la, la virtualidad. Siempre y cuando lo siguiente, las partes lo consientan, las partes lo consientan. Es decir, yo puedo tomar una declaración en sede policial en forma virtual, ¿sí? Entonces, le voy a decir al abogado, le voy a decir, doctor, vamos a tomar una declaración en forma virtual. Yo voy a estar a través de una videollamada. Voy a escuchar todo. Yo voy a ser el que va a hacer las preguntas. El policía va a transcribir y va, simplemente va a ayudarme a transcribir. Y de ese modo, yo voy a resolver todas las incidencias que se presenten en la diligencia. ¿Correcto? Entonces, usted, la doctora, me dice, se presenta una situación donde el policía, este, toma un comportamiento distinto. Yo entiendo, aquí lo que tiene que hacer es lo siguiente. Al fiscal decirle, señor fiscal, usted tiene que tomar la declaración. Usted tiene que hacerle las preguntas. Puede ser que el policía te apoye, tipeando, este, no sé, otros. O en su defecto puede decir, este, puedo hacer del siguiente modo, ¿no? Señores abogados, le he enviado al efectivo policial el pliego de preguntas que yo he elaborado y les va a tomar la declaración. Yo voy a estar escuchando. Si hay alguna, este, algún inconveniente en la diligencia, yo voy a solucionar esto. ¿Correcto? Es como si estaría en mi despacho y mi asistente me está ayudando a tipear, pero yo estoy ahí presente. ¿Correcto? Entonces, tiene que ver mucho, en este caso, cómo el fiscal maneja la diligencia. Claro, si eres un fiscal déspota, no, pues vas a tener problemas. Problemas. Yo no estoy, este, en contra de que se tome declaraciones virtuales, ¿no? Sí se puede tomar. Es más, hoy en día un programa, mira, hay un programa, este, del, del Google, que hace que yo pueda compartir pantalla con él, con el policía directo. Es decir, ahorita yo estoy acá, yo mismo puedo estar tipeando y él está viendo en esa pantalla de la comisaría. Es la misma pregunta. Puedo compartir, ¿ya? Entonces, no hay ningún problema. Y es más, yo le puedo decir, ponle el celular para que me observe. Mira, para que veas, yo mismo estoy haciendo la pregunta desde acá, desde, desde el despacho. Muy bien. Entonces, lo que estamos diciendo, volviendo al tema. ¿Qué es lo que recaba la fiscalía? Recaba datos, indicios, hallazgos. Estos datos, indicios, hallazgos en conjunto son lo que nosotros conocemos como elementos de convicción. ¿Correcto? Elementos de convicción. Yo le pregunto, si yo le tomo el testimonio a Juanita Pérez, ¿ese será elemento de convicción o será dato? Dato de prueba. ¿Qué va a ser? A ver, este solito, ¿qué es? A ver, Gustavo, solito esto, ¿qué viene a ser? ¿Elemento de convicción o dato? Dato. Dato. Pero si tengo todo este conjunto de lo que están viendo aquí, será elementos de convicción. ¿Correcto? Esto no es prueba. Esto no es prueba. Prueba se hace a nivel de juicio oral. En etapa de investigación se recogen datos, indicios y hallazgos. ¿Esto sirve para qué? Para vincular a una persona en el evento criminal y dos, para establecer el hecho fáctico, en mi opinión, personal. Muy bien. Entonces, la estrategia del Ministerio Público, ¿qué hacemos? Expedimos una disposición, pero estableciendo un objetivo. Por eso el fiscal, cuando apertura de diligencias preliminares, no es que apertura por aperturar. Apertura para recabar datos, indicios, hallazgos, para reconstruir el evento criminal. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Entre otras preguntas, tendrá que ser respondida en la etapa de investigación. Ahora bien, cuando la fiscalía realice actos de investigación, puede hacer dos formas de actos de investigación, en mi opinión personal. Primero, actos de investigación que no requieren autorización judicial, que el mismo fiscal puede llevar a cabo con el apoyo de la policía. Y también puede realizar actos de investigación con autorización judicial. Muy bien. A ver, voy a un ratito. Ya voy a, voy a, mi celular se acabó, la batería, a ver un ratito. A ver. Muy bien. Entonces, estaba mencionando, la fiscalía puede realizar dos tipos de actos de investigación. Actos de investigación sin autorización judicial, es decir, el mismo puede llevar a cabo, como por ejemplo, toma de testimonios, como por ejemplo, la realización de pericias, como por ejemplo, la obtención de documentos, entre otras, que ustedes están observando en la lámina. Pero también la fiscalía puede realizar actos de investigación con autorización judicial. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, un acto de investigación con autorización judicial? A ver. Un acto de investigación con autorización judicial, que requiere necesariamente autorización judicial. A ver. Doctora Carmen. No, no lo escuchamos. Doctor Robert. Un allanamiento. Un allanamiento. Si yo, por ejemplo, quiero escuchar las conversaciones, ¿necesito autorización judicial o puedo hacerlo yo directamente como fiscal? Doctor Tito. Una prueba anticipada, doctor. Correcto. También una prueba anticipada como acto de investigación. Correcto. Autorización judicial. Entonces, se resumen dos. Actos de investigación sin autorización judicial, que es la gran mayoría de actos de investigación que lleva a cabo la fiscalía, como por ejemplo, elaboración de informes periciales, como por ejemplo, la obtención de documentos, declaración testimonial, declaración de imputado, declaración de agraviado, entre otros, que no requiere autorización judicial. Y cuando afecten derechos fundamentales de las personas, necesariamente el fiscal requiere autorización judicial, interceptación de las comunicaciones, allanamiento, incautación, exhibición, entre otros. Para eso, necesariamente, debo tener autorización judicial. Ahora bien, en esta etapa que viene a ser etapa de investigación en rol del Ministerio Público, la pregunta es, ¿el abogado defensor puede contrainterrogar en etapa de investigación? ¿Qué dicen ustedes? A ver, voy a ver caja de comentarios. A ver, vamos casi mil alumnos en línea. ¿El abogado defensor puede contrainterrogar en etapa de investigación? A ver, veo, sí, sí, sí. A ver, pongan tap, 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 como dice, sí, no, sí, no. A ver. ¿El abogado defensor del investigado puede contrainterrogar en etapa de investigación? A ver, ¿qué dicen? Sí, no, sí, no. A ver, todavía no está definido. Vamos. Les pongo un ejemplo. Imagínate que ahora, después de la clase, a las once de la noche, alguien te llama, te dice, oiga, ¿sabes qué? Estoy en la comisaría y va a declarar el agraviado. Me están acusando de haber hurtado un equipo celular de 5.000 soles. Pregunta, usted es el abogado. Pregunta, ¿usted puede contrainterrogar al agraviado o al testigo ahora? ¿Puede contrainterrogar? Contrainterrogar, contrainterrogar, contrainterrogar. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? A ver, ¿qué dicen? Doctor Robert, a ver, ¿cómo realiza usted en la práctica? ¿Puede contrainterrogar? No, doctor. No. No se puede contrainterrogar en etapa de investigación. ¿Por qué? Porque el contrainterrogatorio es hacer preguntas sugestivas, es hacer que la pregunta tenga una respuesta. Y esto solo se hace a nivel de juicio oral, no en la etapa de investigación. Es decir, si yo les pongo, por ejemplo, del siguiente modo. Imagínate que Reeder es el testigo, ¿ya? ¿Es cierto, señor Reeder, que el día de Halloween usted estaba con un sombrero? A ver, ¿pregunta correcta o no? No. Ahí voy. Sí, doctor. Ahí voy. A ver, dígame, si el fiscal puede hacerle esa pregunta, para que diga, todavía le dice. Este fiscal que no estuvo en esta clase dice, para que diga. ¿Es cierto que usted estaba con un sombrero de paja el día de Halloween? Está jugado Pedro Casillo, doctor. Pregunta por ustedes. Si hace eso el fiscal, ¿será correcto? A ver, caja de comentario. ¿Será correcto si me hace la pregunta así a mi testigo el fiscal? No. Pregunta sugestiva. Si le pregunta así, y la policía te había escapo en esto. Vamos a iniciar la diligencia, dice. A ver, vamos a hacer la pregunta. Para que diga, ¿dónde, cuándo y con quién se encontraba el día de Halloween? ¿Pregunta correcta? No. Pregunta compuesta. ¿En la práctica se da o no? En la práctica la policía escapo en hacer este tipo de preguntas. Para que diga, ¿dónde, cuándo y con quién se encontraba el día de Halloween? Pregunta compuesta. ¿Correcto? ¿Qué vas a hacer ante eso? Objetarla. Y para eso te voy a dar una base legal. Alguien. A ver, cámara prendida. Alguien. Revisa el ciento setenta punto seis. Primero, a ver, agarre su código, procesa al penal. La Biblia jurídica, como yo le digo, Biblia jurídica. Esta Biblia jurídica todo el mundo debe tener, todos los ciudadanos, no solamente los abogados, porque aquí están los delitos y las faltas. Biblia jurídica, artículo ciento setenta punto seis. A ver, ¿alguien? A ver, vamos con el doctor Marco. Doctor Marco, buenas noches. Ciento setenta punto seis, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, adelante. Ciento setenta punto seis. Menciona lo siguiente. Son inadmisibles las preguntas capciosas, coma, impertinentes o sugestivas, salvo esta última en el contrainterrogatorio. Muy bien. El fiscal o el juez. Continúa, doctor. Sí, sí, continúa. El fiscal o el juez, según la etapa procesal que corresponda, las rechazará de oficio o ha pedido de algún sujeto procesal. Muy bien. Ahora una norma más. Ciento diecinueve punto dos. A ver, vamos, ciento diecinueve punto dos. ¿Alguien? ¿Algún voluntario? ¿Por qué es importante esto? Porque si no sabes litigar, esta noche vas a aprender con nosotros, por Udiápolis, no, Ríder, por Udiápolis, solo por Udiápolis. Sí, doctor. Vas a aprender a interrogar, vas a aprender a interrogar. Ciento setenta punto seis y el ciento diecinueve punto dos. Mañana el fiscal le hace la pregunta. ¿Es cierto que tú viste con el gorro de, o cómo se llama, de Castillo el día de Halloween? Pregunta sugestiva, señor. Pregúntele. ¿Cómo se encontraba vestido usted? Pregunta abierta. A ver, ¿alguien? Ciento diecinueve punto dos. El declarante, el declarante será invitado a manifestar cuanto conozca sobre el asunto de que se trate y después, si es necesario, se le interrogará. Las preguntas que se le formulen no serán impertinentes, capciosas, ni sugestivas. ¿Lo tiene la base legal o no? ¿Qué dice? ¿Le puedo hacer esa pregunta? ¿Es cierto que, señor Ríder, usted estaba con un sombrero de paja? ¿Es correcto? No, es cierto. No. ¿Qué vas a hacer? Ojetarlo. ¿Y sabes qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué? Objeto y le digo, señor fiscal, revise la norma ciento setenta punto seis y el ciento diecinueve. Y el fiscal dijo, el fiscal dice, oye, ¿qué? ¿Qué te pasa, tío? Yo soy el director. Acá yo mando. Yo estoy investigando. Y se pone liso. Y dice, no, mi pregunta es, yo quiero preguntar, dice, si les pasa esto, no se pongan a pelear. Simplemente deje constancia en acta. Muy bien, señor fiscal. Deje constancia en acta que yo objeté esa pregunta. Segundo. El fiscal dice, no, no voy a escribir. No hay ningún problema. Usted no se exalte. Saque su celular. Saque su equipo celular, esa que recién está prendiendo. Y empiece a grabar la diligencia. Señor fiscal. Por segunda vez le pido que reformule la pregunta. Oiga, ¿qué? ¿Usted me está grabando? Señor, yo soy el interlocutor. Esta grabación no es prueba ilícita. Esta grabación que estoy haciendo es prueba legal. ¿Para qué me va a servir? Primero, para denunciarlo. Segundo, para mandarlo al órgano de control interno. ¿Está afectando mi derecho de defensa o no? Sí está afectando mi derecho de defensa. La policía todavía es más, un poco más drástica. Dice, oiga, ¿qué pasa acá? Yo soy el que toma la declaración. ¿Para qué diga? Con el que, para qué diga, ¿cierto? Entonces, ya les estoy enseñando que en estos actos de investigación fiscal, las preguntas en etapa de investigación deben ser preguntas abiertas. Si quisiéramos preguntarle a Reader, por ejemplo, fácil, pues le digo, señor Reader, díganos, ¿cómo se encontraba vestido usted? A ver, ¿cómo se encontraba vestido el día, a ver, señor Reader, el día 31 de octubre? Bueno, estoy con mi sombrero, mis gafas y, bueno, mi chal color blanco y con mi pañoleta color rojo. Eso, ¿y hemos logrado la información o no? Hemos logrado, ¿cierto? No era necesario decir, señor Reader, usted estaba con un gorro de paja de castillo, ¿cierto? No era necesario hacerle esa pregunta. No es necesario. ¿Qué pasa con esto? Si el policía hace esta infracción de esta norma, el 170.6 y el 119.2, esto es estratégico para la defensa. ¿Cómo así, doctor? Este testimonio que se obtiene con violación de derechos fundamentales puede ser materia de, sobre todo a nivel de juicio oral, de que no se valore, no objetara, que no se valore al momento de su lectura. Me explico. Imagínate que a nivel fiscal o a nivel policial le tomaron una declaración con preguntas sugestivas. Y el declarante declaró con preguntas sugestivas. Y ahora a nivel de juicio oral no concurre el declarante. Y como no concurre, no se le ubicó, el fiscal dice, voy a leer el testimonio. Muy bien. Yo como abogado no voy a objetar. Lo que voy a decir es que dé lectura nomás todo. Que dé lectura. Y cuando me toque participar, lo que le voy a decir al juez lo siguiente. Señor juez, aquí el fiscal ha dado lectura a 10 preguntas. De las 10 preguntas, pregunta 1, 3, 5, 7, son preguntas sugestivas. Y conforme al artículo 170.6 y el 119.2, se ha cometido una infracción al momento de obtener el testimonio. Señor juez, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí usted como juez? Tiene que aplicar principio de legalidad. El juez de investigación preparatoria, juez de juzgamiento, lo primero que hace es controlar la legalidad de la obtención de la información. ¿Qué va a hacer el juez luego? Lo que el juez va a hacer es, yo no voy a valorar esa pregunta 1, 3, 5, 7, que tiene pregunta sugestiva. ¿Por qué? Ha infringido pues el 170.6 y el 119.2. Por tanto, si en esas preguntas estaba, como dice, la información trascendental, ¿podrá valorarlo el juez? No, pues, si lo valora, esa sentencia va a ser declarada nula. Así que, la importancia por eso de conocer técnicas de interrogatorio en etapas previas al juicio oral. Si no saben, revisen los 170.6 y el 119.2. Muy bien, ahora sí, no sé cómo voy. Creo que hoy día va a quedar chico, porque, mira, recién estoy en fiscalía, no me he abarcado todavía la defensa. En todas las etapas del proceso penal, entonces, la fiscalía lo que tiene que hacer es, primero, tiene que actuar bajo este principio de legalidad. La fiscalía no puede vulnerar derechos fundamentales para obtener información. Si lo hace de este modo, la defensa tiene ese mecanismo, sobre todo, de recomponer a través de la tutela de derechos. Y la tutela de derechos no es otra cosa que recomponer un determinado vulneración del derecho a la prueba, sobre todo, o derechos fundamentales del imputado, por ejemplo, contar con abogados de defensa, entre otros, y retrotraer al Estado anterior. Pero, estratégicamente, en mi opinión personal, la tutela tiene que ser utilizado con mucho cuidado por parte de la defensa. Si yo observo que esta vulneración de derechos que ha realizado el fiscal, en un determinado momento, puede utilizar a mi favor, perfecto, perfecto, porque ya no voy a poder hacer o darle el dato al fiscal para que recompone. ¿Qué implica esto? Que cuando yo le hago tutela de derechos, le estoy diciendo al fiscal, oiga, ¿sabes qué? Corrígete. Y el fiscal va a decir, ah, claro, ahora sí lo voy a corregir, voy a hacerlo de otro modo, y voy a recomponer, en cambio, cuando yo le doy este golpe certero a nivel de juicio oral, ya no va a poder recomponer, porque ya no hay actos de investigación. De ese modo también yo puedo ganar los casos. ¿Correcto? Vamos. En este caso en concreto, entonces, un rol de la fiscalía, sobre todo, es participar en todas las dirigencias, verificar el estado de las carpetas, hacer el diseño de la estrategia de investigación, el fiscal viene a ser este director técnico de la investigación. ¿Qué quiere decir? El que da la pauta tiene que ser la fiscalía. El que debe ejecutar puede ser la policía, puede ser otro órgano de apoyo, pero el que establece la estrategia director técnico de la investigación viene a ser ministerio público. Ahora bien, una de las funciones importantes de la policía y la fiscalía en el nuevo modelo es recabar estos datos, estos indicios, estos hallazgos, y vincularlos a la persona en el evento final. Si no hace esto, no cumple este rol, el caso es perdido. La etapa más importante para el Ministerio Público, en mi opinión personal, viene a ser etapa de investigación. Es decir, diligencia preliminares y la preparatoria. Si en esta etapa de investigación, fiscal no ha recabado buenos datos, indicios, hallazgos, no lo ha vinculado al investigado, el caso no tiene futuro. Es decir, puede archivarse a nivel fiscal, podrá sobrecederse a nivel etapa intermedia, y podrá absolverse a nivel de etapa de juicio oral. Muy bien, entonces, la fiscalía cumple un rol importantísimo en este nuevo modelo procesal penal, es el único que puede realizar actos de investigación oficial, es el único que puede ordenar, por ejemplo, la conducción compulsiva de un testigo, de un investigador. Pero para mi opinión personal, en mi criterio, esta de la conducción compulsiva al investigado no tiene sentido para el fiscal. ¿Por qué? Muchos fiscales dicen, oiga, ¿sabe qué? El imputado no viene, así que voy a sacar una disposición de conducción compulsiva. Pregunta para ustedes. ¿El testimonio del investigado será medio de prueba en etapa de investigación? ¿Es medio de prueba el testimonio del investigado? ¿Me sirve, en otras palabras, lo que el investigado me pueda declarar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me sirve o no me sirve? Muchos fiscales dicen, primero le tomamos la declaración al imputado, oiga, ¿me sirve o no me sirve el testimonio del investigado? ¿Es medio de prueba o no es medio de prueba el testimonio del investigado? No, pues, no. ¿Por qué? El investigado tiene hasta cuatro opciones. Puede guardar silencio, puede mentir, puede decir su verdad y puede alterar los hechos. Eso es su derecho, porque él tiene el derecho en presunción de inocencia. Así que esa disposición de conducción conducción compulsiva no tiene sentido, en mi opinión personal, en etapa de investigación. Vamos a traer la grado de fuerza al imputado para que declaren. Sí, pues lo vas a traer, luego el imputado se sienta, dice, señor fiscal, buen día. Los generales, A, B, C, ¿va a declarar? No, voy a guardar silencio. ¿Logró algo? Nada, ¿cierto? No logró nada. No logró nada. Lo que tiene que buscar el fiscal es testimonio de testigos, peritos, información documental, datos, indicios de campo, entre otros. Con eso vaya a reconstruir el hecho en materia de investigación. Entonces, tomar declaración en etapa de investigación, el investigado no tiene sentido. ¿Por qué? Incluso a nivel de juicio oral no sirve, porque no puede haber una sentencia con declaración de investigado. Si un juez sentencia con la declaración del investigado, esa sentencia, en mi opinión personal, va a ser declarado nulo. Nulo. El testimonio del investigado sirve para establecer las condiciones personales de esa persona, pero no para establecer como medio de prueba para una condena, en mi opinión personal. Puede ser que ustedes tengan una opinión distinta y lo respeto. Pero para mí, en mi opinión personal, declaración o testimonio del investigado no es medio de prueba. Ahora bien, otro punto importante, sobre todo en la práctica, lo que vamos a ver es, ¿bastará una denuncia, por ejemplo, para formalizar investigación preparatoria? ¿O necesitamos el hecho? A modo de ejemplo, si estamos en un caso de tocamientos indebidos, ¿bastará la denuncia por tocamientos indebidos para formalizar investigación preparatoria? ¿Qué dicen ustedes? ¿Bastará la denuncia para formalizar investigación preparatoria? A ver, vamos con José Luis. José Luis, buenas noches. Tocamientos indebidos. Una menorcita de 10 años, dice, o de 12 pongamos, dice, X persona me ha tocado mis partes íntimas. Han puesto la denuncia. ¿Será suficiente con ese dato para formalizar investigación preparatoria? ¿Con ese dato para pedir prisión preventiva? Buenas noches, doctor. Entiendo que no. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos... Se requieren de alguna u otra forma de la intervención. El hecho necesitamos. ¿Dónde está el hecho? En ese caso, ¿dónde está el hecho? ¿De dónde vamos a obtener el hecho? ¿De dónde vamos a obtener el hecho? ¿De la denuncia? ¿De la denuncia? ¿De las diligencias? No, de las diligencias. No, diligencia es genérico. ¿De dónde vamos a obtener el hecho? A ver, en tocamientos indebidos, ¿de dónde obtengo el hecho? A ver, voy a ver caja de comentarios. A ver, ¿de dónde obtengo el hecho? ¿De la denuncia? No. ¿Del testimonio de la menor? ¿Dónde va a dar el testimonio de la menor? En cámara. ¿Qué es el curso? En cámara, ¿qué es el curso? Entonces, si yo tengo la denuncia, la denuncia es simplemente una noticia criminal. Ese hecho tiene que estar circunscrito en lugar, tiempo y modo. ¿Dónde me va a dar eso? En una entrevista en cámara, ¿qué es el curso? ¿Correcto? La narración, el hecho fáctico, nace como testimonio en cámara, ¿qué es el curso? Y si estamos en tocamientos indebidos, tendrá que ser a través de una prueba anticipada. Antes que me olvide, creo que ya en otras clases lo mencioné. Y si no, bueno, pues, para los que recién están en esta clase. En el Perú, acá en Perú, Perulandia, ¿un psicólogo del Instituto de Medicina Legal me puede decir si ese testimonio es válido, es cierto o es falso? Pregunta. Un psicólogo, el que le va a tomar el testimonio a la menorcita de 12 años, ¿me puede decir en juicio oral si ese testimonio es creíble o no creíble? A ver, vamos, doctor, a ver, doctor, a ver, el de arriba, Tapia, pero tiene que prender la cámara, si no, no le damos micrófono. Doctor Marco, buenas noches. No, es el juez el que lo determina, doctor. No. ¿Qué es lo único que hace el perito psicólogo en el Perú? ¿Qué evalúa? ¿Qué evalúa el psicólogo peruano? El perfil psicológico. La condición psicológica, la agraviada. La pericia, pericia. No, la pericia, pero ¿qué evalúa, pues? La afectación psicológica, la afectación emocional. Pregunta. ¿El psicólogo peruano establece credibilidad al testimonio? ¿Qué es lo más importante? ¿La credibilidad al testimonio o la afectación que podría presentar la agraviada? ¿Para ustedes cuál es lo más importante? La afectación de la agraviada. A ver, ¿qué dicen ustedes? Para nosotros, ¿cuál es más importante? ¿La credibilidad del testimonio o la afectación que podría presentar o la agraviada? Las dos son importantes, doctor. La declaración, pues, y la pericia, porque luego de la declaración única, llega el psicólogo y hace la pericia psicológica en el término. A ver, los dos. Pero, en mi opinión personal, esta pericia es el resultado de algo. ¿De qué? ¿De la narración fáctica que hace qué? El agraviado, ¿cierto? O sea, la base, en mi opinión personal, es el testimonio. Y del testimonio el resultado viene a ser esta evaluación psicológica. En mi opinión personal, tal vez otros están en desacuerdo, pero en mi opinión personal es así. Si esto es así, entonces, la pregunta es, ¿Tendrá muchísima importancia saber si lo que ha dicho el declarante es cierto o falso? ¿Es creíble o no es creíble? ¿Será importante? ¿Es importante o no es importante? ¿Qué tal me ha mentido la declarante? Y ha mentido bien descaradamente a la psicóloga, creó su hecho. Y la psicóloga dice, si hay afectación. Oiga, entonces, ¿podemos creerle lo que esta señorita adolescente ha declarado? ¿Cuál es la garantía? ¿Quién me dice que ese testimonio? ¿Quién me dice que esa narración que ha dado en cámara es cierto? ¿Quién me lo dice? ¿Me lo dice el psicólogo? ¿El psicólogo peruano me lo puede decir hoy en día? ¿Saben la importancia que tiene saber este tema? ¿Saben los psicólogos aplican métodos técnicos para arribar a una conclusión si existe afectación o no? Sí, pero si yo le pregunto del siguiente modo, le puedo decir, muy bien señorita, usted dijo que tiene afectación, pero dígame, ¿es cierto que usted no puede establecer si ese testimonio es cierto o verdadero? ¿Verdad? ¿Es cierto que usted no evaluó si ese testimonio es cierto o falso? ¿Verdad? Es decir, usted no sabe si ese testimonio es creíble o no. ¿Cierto? No, no, no. Entonces, usted arribó a una conclusión sin saber si ese testimonio es verdadero o falso. ¿Cierto? ¿Se cayó el caso o no? ¿Se cayó el caso o fue? Porque la base viene a ser el testimonio. Usted arribó a sus conclusiones porque escuchó a la agraviada, ¿Cierto? Porque la agraviada le dijo, sí, pero usted no puede establecerme si ese testimonio que ha dado es cierto o verdadero. O una más. Es cierto que usted no es experto en psicología del testimonio. ¿Verdad? Hasta luego. Nos vemos próxima clase. Muy bien. Entonces, psicología del testimonio tienen que saber y acá mi crítica al acuerdo plenario 2-2005. Todo el mundo le ha puesto la vela al acuerdo plenario 2-2005. Que conforme al acuerdo 2-2005, credibilidad, persistencia, incriminación, incredibilidad subjetiva. Oiga, dígame, ¿Cómo se determina incredibilidad subjetiva? ¿Hay alguna garantía? La Corte Suprema ha hecho algún estudio científico para que diga esta es la garantía, así se debe hacer la valoración. No. Esto lo han traído de España, ¿Cierto? Del año 70. Del año 70. Hoy en día, ¿En qué año estamos? Ríder, ¿En qué año estamos? Ya me olvidé. 2023, que ya aparece, doctor, que estaríamos ya en febrero. Casi 2024. 2024, y seguimos poniendo la vela al acuerdo plenario 2-2005. ¿Quién le reclama? Claro, pues si ningún abogado reclama, yo como fiscal, ¿Qué voy a hacer? Callado nomás, pues. Ya cuando litigue veremos cómo vamos a reclamar, ¿Cierto? No. Entonces, les estoy poniendo un ejemplo. Los que quieran, cáptenlo. Los que no quieran, sigan litigando a su modo. Esa es su decisión. Vamos, entonces, el tema va por ahí, en este tema. Bueno, creo que hasta aquí me voy a centrar en el tema de la fiscalía. Ya les he dado algunas pautas generales. Necesito hablar también de la defensa, ¿Cierto? Para que de ese modo también desarrollemos el rol de la defensa en este nuevo modelo procesal. Bueno, sobre el tema que estaba mencionando, ya para finalizar su base legal viene a ser esta, 159, que les dije, esta es la norma de rango constitucional. Y aquí hay que entender algo. Muchos fiscales, asistentes, dicen, oiga, el código, código, el código es una norma de rango legal. Usted tiene que litigar con una norma de rango constitucional o con una norma de rango convencional. Así que cuando tú litigues, no te limites al código, 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 no, el código no. Norma de rango constitucional y norma de rango convencional. Listo. Vamos. Me voy a la defensa. Nada, la policía creo que ya no voy a desarrollar hoy día. ¿Cómo vamos con el tiempo, Riller? Seguimos, doctor, seguimos todavía. Seguimos hasta el día primero de noviembre, doctor. Recuerde que es el mes igual que patrio. Y me siento que el doctor, adelante. Ya, vamos a ver. Entonces, el tema de la policía creo que quedó claro, ¿no? O quieren un poco más que aún del tema de la policía. Ya, voy a desarrollar un poco la policía. ¿Por qué es importante en el litigio? Si no, nosotros vamos a seguir trabajando con esta forma de litigio antiguo. Primero, trascendental. Si vamos a hablar de investigación, la policía debe hacer actos de investigación siempre con conocimiento del Ministerio. Por eso, si un policía me dice, doctor, yo no puedo hacer nada, sí, pues no puedo hacer nada mientras no me llegue la disposición. ¿Qué es lo que tienes que hacer como policía? Decirle, señor fiscal, mándame la disposición. Mándame la disposición. Y si no me mandas, bueno, pues yo voy a estar esperando, pues. Anda haciendo actos de investigación. Oiga, no puedo hacer actos de investigación, señor. Voy a dejar acá una ocurrencia policial. Cuidado. La policía hace actos de investigación en mérito a una disposición, pero tiene que ser una disposición escrita, en mi opinión personal, opinión personal. No, el fiscal me ha dado una orden verbal. Oiga, esa orden verbal tiene que materializarse en algo. mínimamente tendría que hacer como policía un actita. En mérito a una disposición verbal del fiscal, acta, estoy ejecutando este acto. Para que luego no me digan que es un acto arbitrario. Doctor, para que quede plasmado una fotito, hay una videollamada, ya vamos a agarrar una captura de imagen. O mándame un audio diciendo que me estás autorizado. ¿Listo? Vamos. Entonces, la policía en el nuevo modelo procesal penal para realizar actos de investigación oficial necesita una disposición fiscal. Ese punto importante de realizar actos urgentes inaplazables que menciona el código procesal penal. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? A ver, voluntarios, ¿quién me ayuda con la lectura? 66, si no me equivoco, ¿no? A ver. 67, ¿no? 67. El artículo 67 para, para el, y los siguientes, implica lo siguiente, en el nuevo modelo procesal penal, en mi opinión personal, implica que de estos actos urgentes inaplazables no puede realizarse con violación de derechos fundamentales. Acto urgente inaplazable de la policía será detener, por ejemplo. pero no tomar testimonio agraviado a un testigo, porque eso lo podemos establecer de acuerdo a la agenda del despacho fiscal. Pregunta para ustedes, en un determinado caso, donde existe grabación fílmica de un determinado evento, imagínate que un sujeto estaba hurtando y hay una grabación fílmica. Pregunta, ¿obtener la grabación fílmica será un acto urgente inaplazable? A ver, ¿qué dicen ustedes? Caja de comentarios. Imagínate que una videocámara de un local comercial o de una casa de un centro comercial lo que se ha grabado ese momento. Pregunta, la policía dice, no, es acto urgente inaplazable, nos vamos y lo recogemos en la cámara, la grabación, y luego lo vamos a ver y vamos a hacer el acto de inaplazable. Pregunta, ¿ese acto será acto urgente inaplazable? Sí, dice, porque puede ser hurtado. ¿Cómo que sí? No, pues, no es un acto urgente inaplazable. ¿Por qué? Porque ese acto lo puedo hacer como acto de investigación. Señor abogado, vamos a constituirnos ese local, vamos a obtener la información, incluso con cadena de custodia adecuada. ¿Correcto? Entonces, ¿necesito qué? Disposición. Señor fiscal, usted me dice que vaya nomás y lo coja la grabación fílmica. Oiga, ¿y dónde está eso que me estás autorizando? Tiene que haber una disposición, pues. Por eso, cuando existe una noticia criminal, el fiscal tiene que ya, ¿qué voy a ordenar? Entre otras, recábes a la videocámara, realícese la individualización de la gente, tómese las declaraciones, pero siempre garantizándole el derecho de defensa del investigador. Si es que existe una persona individualizada. Pero si no existe una persona individualizada, no hay ningún problema. La policía puede ir, recabar y realizar los actos de imediatura. Pero cuando ya se individualice una persona, ya se individualiza una persona, es decir, ya tiene nombre completo, caballero, no más, tiene que haber un abogado defensor. ¿Correcto? Entonces, con esa precisión, vamos con el siguiente. Entonces, la policía necesita una disposición escrita para realizar actos de investigación. La policía actúa en dos momentos específicos. Actúa en etapa de investigación. Sin la policía, la fiscalía sería incompleto, en mi opinión. ¿Por qué? Porque la policía es el experto en realizar actos de investigación. Ellos conocen cómo realizar actos de investigación de campo. lo que tiene que hacer como fiscal es coordinar con la policía. Oiga, ¿sabes qué? ¿Cómo podemos hacer este caso? Doctor, necesitamos hacer A, B, C, D, caso. Ah, muy bien. Eso lo voy a plasmar ¿dónde? En la disposición. La policía debe reunir y asegurar elementos de prueba. Claro. ¿Quién es el primero que llega después del ciudadano común a la escena? ¿El fiscal? No, el fiscal llega después dos, tres horas. ¿Quién está primero? La policía. Ellos tienen que resguardar. ¿Qué pasaría si en ese lugar es de difícil acceso? Y va a empezar la lluvia y va a desaparecer los datos indicios. Ellos mismos también pueden hacer el recojo de la evidencia siempre y cuando existe esta autorización y se garantice el derecho de fe. Si es que hay personas individualizadas. Señor abogado, mira, las condiciones no se prestan en este caso en concreto para que pueda efectuarse la diligencia. va a llover, ahorita va a haber una tormenta. El tema es, ¿usted va a llegar al lugar o puede participar en una videollamada? ¿Cómo vamos? Vamos a grabar, ¿cómo va a hacerse el recojo de la escena? ¿Sí, doctor? Que firme todo y que esté en directo, en vivo. Listo, lo hacemos. Un ejemplo, el levantamiento del cadáver. En todos los levantamientos está la fiscalía, debería estar, pero la gran mayoría de casos, ¿quién lo hace? La policía. ¿Correcto? Entonces hay que tener en este caso en concreto lo siguiente. Esta, la policía es el órgano de apoyo más importante de la fiscalía. Esto no quiere decir que sea inferior a la fiscalía. Sin ellos, nuestro trabajo no tendría éxito, en mi opinión personal. En todo, en todo, en todos los casos. Porque ellos, con los conocimientos que tienen, nos dan un aporte, un soporte de campo. De campo. Un fiscal que está en su escritorio no va a poder hacer. La policía tiene informantes, la policía sabe cómo actuar, la policía dice, mira, doctor, he hecho el recorrido, he visto tal cosa. Necesito la autorización, autorización. Saca una disposición para yo ejecutarlo. Listo. Ahí tiene que haber coordinación entre la policía y la. Pero si están peleados, por eso no soy, mira, opinión personal, no soy partidario de estar mandando a inspectoría a mis amigos policías. Yo no. O alguien que me diga, a ver, en estos dos años de fiscal provincial que estoy acá, ¿alguna vez he mandado a algún policía? No. Yo entiendo también su trabajo de ellos. Puede ser que por la recargada carga también ellos se retrasen o algunas cosas se les vayan. Sí. Pero trabajemos en forma coordinada. Así como yo también puedo cometer algunos errores y la policía me lo hace saber, del mismo modo. Pero previo a eso hay que conversar. Por eso la recomendación aquí, ¿cuál es? Una reunión interinstitucional entre la fiscalía y la policía. todos los jefes, ahí una reunión, todos. Hay que decirnos como dicen. ¿Cómo dicen estos readers? Españuelo abierto, ¿cómo le llaman? ¿De cuál? Una reunión de... Todos los problemas que tengamos ahí en esta reunión tenemos que decir, mira, señor fiscal, usted no me comunica oportunamente, la policía diga, usted no me remite pues los informes oportunamente. ¿Qué podemos hacer? Hay que llegar a consenso. Y aquí el tema es reunirse, no es imponer, no es imponer. Fiscal, algunos fiscales piensan que es su jefe de la policía, eso no es así, señor. Si yo fuera policía simplemente le digo, oiga, primero, hágame por conducto regular. Segundo, usted, si desea que yo haga algo concreto, especificar en la disposición de la providencia. ¿Listo? La clave aquí es coordinar, coordinar entre los jefes y todos los, todos los que componen fiscalía y policía. Recomendación, ya les he dicho, hagan un grupo WhatsApp entre la fiscalía y policía, así como nosotros tenemos acá. A ver, si quieren les muestro. Acá se va a acabar, a ver. A ver, ¿lo están viendo o no? A ver, ¿dónde está mi cámara? ¿Rider, ¿lo ven? Solamente vemos el celular pero la pantalla... Ah, y ahora sí, doctor. ¿Lo ven o no? Ahora sí, doctor. Ya lo vieron, ya lo vieron. Esto no pueden hacer. Turno fiscal, la policía y la fiscalía. Ahorita hay un hecho, la policía, pum, manda por ahí un comunicado, un mensaje, una grabación firme, audio, cualquier fiscal va a tomar conocimiento. Y el presidente de la corte lo primero que va a decir, oiga, fiscal de turno, ¿ya te enteraste o no? No, doctora. ¿Cómo que no? ¿Qué estabas viendo? ¿Estabas viendo TikTok? Tú tienes que ver primero tu WhatsApp del turno. Ahí, ahí, ahí está. ¿Correcto? Así que la solución está ahí. Oiga, la policía dice, doctor, es que no tenía tu teléfono, no sabía quién estaba de turno. Eso ya no existe hoy en día. Ya no se puede justificar ello. ¿Ya? Entonces, en otros distritos, si quieren, acójanle esta buena iniciativa a la señora presidenta de la Selva Sint. Claro, esto ha nacido en mérito a una propuesta también que mi persona dio en esta reunión. Dijimos, oiga, ¿sabe qué? Podemos hacer algo así como si fuéramos amigos, ¿sí o no? ¿Entre amigos hacemos grupo o no? Ya, te hagamos grupo y esto nos va a servir para el trabajo y dar resultado, dar resultado. Y los que no están, seguramente hay policías que también de aquí de la Selva Central, si no están, llámenme y yo les voy a agregar porque también estoy como administrador. Los fiscales provinciales estamos como administrador en este grupo. Y también el coronel de la policía, ¿correcto? Así que el policía que diga no sabía fácil su jefe inmediato le va a decir, oye, tú no has revisado el grupo. Listo. Ahora, la policía actúa en dos momentos. La policía actúa en etapa de investigación es trascendental su rol y a nivel de juicio oral. ¿Cuál es lo más importante en este rol de la policía sobre todo? La policía tiene que saber elaborar qué tipo de documentos. A ver, dígame, ¿qué tipo de documentos a diario la policía elabora? A ver, vamos con quién. A ver, doctor Mateo. Doctor Mateo, ¿qué tipo de documentos la policía elabora a diario? Van de cada día. Informes. No. No. ¿Todos los policías hacen informe? ¿Qué tipo de documentos elabora la policía que supan de cada día que en su formación entiendo los tres años o los cinco años, ese debe ser el primer curso básico que tienen que hacer? Doctor Castillo, Robert, adelante, por favor. Doctor Castillo. Ahí está. A ver, vamos, doctor. Cortando solo su audio. Entonces, damos pase a Grover. Adelante, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué tipo de documentos hace la policía a diario? Actas policiales, actas policiales. La policía tiene que ser experto en realizar acta policial. Todo es acta. O todos los policías se hacen informes. A Reeder estaba manejando hoy día en Halloween su bochito, esa que ya está para empujar. Y de pronto quiso sobornar al policía porque dice que no tenía su licencia a conducir. ¿Qué va a elaborar el policía? ¿Informe? No, le va a elaborar un acta, ¿cierto? Un acta de intervención policial, un acta de detención, acta de registro personal. Ahí le van a encontrar con su sombrerón de Pedro Castillo. ¿Correcto? Entonces, la policía elabora actas. Y esta elaboración de actas es trascendental en la investigación. Muchos policías no saben elaborar actas. Recomendación. En la formación policial entiendo que debe haber curso básico, intermedio, avanzado de elaboración de actas. Esto debe ser, si no sabe elaborar el policía acta, mejor que no salga como egresado. Así de fácil. ¿Cuántos de ustedes han visto en el acta policial lo siguiente? Se negó a firmar. ¿Han visto o no eso? Se negó a firmar. ¿O cuántos policías no le ponen fecha ni hora o lugar específico? El acta policial y el acta fiscal acoge hechos de lo que se observa, de lo que se ve en ese momento. No acoge interpretación. Pregunta solamente en ese punto. ¿Cómo debe ser en esta última parte si alguien se niega a firmar el acta policial? ¿Basta poner se negó a firmar? A ver. Doctor Ortiz, ¿qué debe contener cuando dice se negó a firmar? Se tiene que motivar, tiene que decirse por qué se negó a firmar y debe señalarse ese motivo. Y si hay testigo, consignarlo al testigo. Por eso digo, ¿la policía sabe hacer su acta? Muy poco, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa a nivel de juicio oral? Le llevamos a un policía a juicio oral. ¿Qué va a decir el policía? ¿Qué dice la policía? ¿Me remito al acta o no? ¿O estoy mintiendo? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Señor, ¿qué documento elaboró? Me remito al acta. Oiga, ¿te remites a ese acta que tiene defectos? Sí, doctor, sí. Me ratifico en todo. Te ratificas en todo y empiezas a destruirle, cierto, el acta. ¿No? Entonces, hay que tener en cuenta, a lo menos en mi opinión personal, en la formación policial deben enseñar bien la elaboración de actas policiales. Estos tres años para los policías subalternos o los cinco años para los policías oficiales debe ser trascendental como si fuera derecho penal, ¿no? Derecho penal uno, dos, tres, ¿no? Algo así. Si no aprendes el uno, el dos, no puedes pasar al tres. O sea, progresivo. Y si no sabes elaborar actas, no sales como policía. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a realizar este tipo de documentos que a diario vas a efectuar y también efectuar el tema del informe policial. Pregunta para ustedes con este tema de la policía. ¿La policía califica el delito? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿La policía califica el delito? Me dicen no, 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 no. A ver, dicen, a ver, ¿quién me dice sí? A ver, el que alce la mano, el que diga sí. ¿La policía califica el delito? A ver, un voluntario, denle micrófono a cualquiera. ¿La policía califica el delito o no? Sí, a todos les he dado, pero no activan su audio, no se puede entonces interactuar a estimados participantes, los que están levantando su manito, a todos les estoy dando acceso al audio, solamente queda ustedes la policía, perdón, no califica el delito, tipifica la descripción de los hechos para que el delito sea calificado y establecida la figura en el Ministerio Público. ¿Ya? ¿No han visto en la práctica que el policía le dice, mira doctor, señor fiscal, han hurtado un celular y esto es un hurto simple? lo que no debe contener es en el informe, en el informe no existe la calificación, pero en la práctica ¿qué hace la policía? Califica pues en los actos iniciales, claro, no lo realiza documentalmente, pero sí califica, sí califica, no es que cuando llaman el fiscal le dice, oye, ¿en qué consiste el hecho? Doctor, el hecho consiste en lo siguiente, a una mujer la han violado y esto sería un presunto delito de violación sexual, ¿eso no es calificar? No, no. Lo que está prohibido es que en el informe ellos señalen la subsunción legal, la subsunción legal que realizaron los actos de investigación estos hechos se subsumen en el delito de violación, hurto, robo, eso está prohibido, pero en los actos iniciales la policía en mi opinión personal sí califica, por eso cuando yo llamo el fiscal le pregunta, a ver, ¿el hecho en qué consiste? Doctor, ¿sabe qué? Han hurtado un celular y esto presuntamente puede ser un delito de hurto simple y el fiscal le dice, ¿y quién puede ser? Tal, tal persona. ¿Está haciendo una calificación o no? Sí, pero no está documentado, pues, no está documentado, ¿correcto? No está documentado. Muy bien, pero el que tiene que realizar la calificación, incluso, ¿los fiscales nos equivocamos en calificar? Sí, nos equivocamos en calificar. ¿Quién es el único que no puede equivocarse en la subsunción legal? ¿Quién? El juez, pues, el juez es el único que no puede equivocarse. El fiscal, igual que el policía, nos podemos equivocar, el que no puede equivocarse en la subsunción legal es el juez. Oiga, lo único que no puede modificarse en el proceso penal son los hechos. La subsunción legal puede modificarse. Yo acuso por robo y al final el juez sale sentenciando por urto. ¿Es posible o no? Es posible. ¿Qué hizo? Recalificó, pues, los hechos. ¿Correcto? Entonces, ese es el punto específico aquí. La policía, entonces, actúa en dos momentos, como he mencionado, actúa en etapa de investigación, coadyuvando con el Ministerio Público en la obtención de datos, indicios, hallazgos, y a nivel de juicio oral va como perito o como testigo. ¿Correcto? Como testigo o como perito. ¿Cuál es la base legal? Aquí tienen la base legal para que ustedes puedan ver. Artículo 166 y siguiente del Código Procesal Penal. La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener, restablecer el orden interno, presta protección de ayuda a las personas. ¿Quién? A ver, a ver. A ver, ¿Quién está tomando? ¿Quién está tomando? A ver, vamos a... Reader... Reader, por favor, controlar. Un segundo, doctor. A ver, estimado participante, quien tiene activo sobrio, por favor, cortar, si no, se le retira de la sala inmediatamente. Listo, doctor, puede continuar. Ya. Si quieren conversar, interactuar, dígame, ¿no? Alcen la mano, prendan la cama, le damos. Entonces, hasta ahí el tema rol de la policía. Ahora sí, en los minutos que nos sobra, rol de la defensa. ¿Correcto? Ahora, en el tema del rol de la defensa, me voy a poner en el supuesto de abogado defensor de la investigación. En el nuevo modelo procesal penal, la defensa debe entender lo siguiente. En el nuevo modelo procesal penal, el abogado no prueba nada y no debe probar nada. ¿Por qué? Porque su función no es reconstruir la verdad. Su función del abogado es generar duda o insuficiencia probatoria. ¿Correcto? Segundo, en el nuevo modelo procesal penal, si el abogado asume un rol protagonista de crear proposición fáctica, es decir, yo voy a establecer una hipótesis alternativa, si yo llevo de esa forma mi defensa, entonces, en ese caso sí, yo tendré la obligación de probar ese hecho. A modo de ejemplo, si A y B salen, por ejemplo, hoy Halloween a las 11, a una discoteca, A y B son amigos y de pronto toman licor, toman licor y luego amanecen en un hotel y A dice me ha violado B, el abogado de B asumirá una posición, en este caso en concreto, ¿cómo podrían ustedes asumir la posición de B, en este caso en concreto? Ustedes dirán, creo una hipótesis alternativa o con lo que está diciendo la fiscalía será suficiente para ir a juicio oral. Vuelvo a mencionar, A y B o amigos Halloween salen a tomar licor a una determinada discoteca, luego A y B amanecen en un hotel y A dice me ha violado B, yo he perdido conocimiento, luego me he dado cuenta que ya había sido violado y luego lo denuncia por violación sexual a B, pregunta, ¿cómo asumiría por ejemplo usted la defensa de B? Primero, asume una posición activa, es decir, crea una hipótesis o dos, solamente con la hipótesis de la fiscalía usted genera duda o insuficiencia probadora. A ver, Mateo, ¿cómo asumirías ese caso? No, definitivamente activa, defendiéndome también con la teoría del caso. Entonces, creo un hecho, ¿cierto? Lo puedo decir, A y B eran amigos, fueron a tomar, muy bien, A y B tomaron licor y luego fueron a un hotel y tuvieron acto sexual consentido. Estoy creando un hecho fáctico, ¿cierto? En cambio, la hipótesis de la fiscalía será, A y B fueron a tomar licor, luego A perdió el conocimiento y lo llevó a un hotel y lo violó. ¿Cuál es el punto de quiebre? El consentimiento, ¿cierto? El consentimiento. Entonces, si yo llevo una hipótesis alternativa, es decir, un hecho fáctico, entonces yo tengo que acreditar en el nuevo modelo esa hipótesis. Si yo llevo una, un rol activo sobre una hipótesis. En ese caso en concreto, yo tendré que presentar, por ejemplo, testigos, yo tendré que presentar la videocámara, yo tendré que presentar algo para acreditar esa proposición fáctica. Pero regla general no debe efectuarse de ese modo. Regla general, la defensa solamente asume un rol de generar duda o insuficiencia probatoria en mérito a la actuación que realiza el Ministerio Público. Muy bien. Ahora, la defensa en el nuevo modelo procesal penal tiene todo el derecho a tener acceso a la información. Es decir, ningún fiscal te puede decir, señor fiscal, este abogado, usted no puede acceder a la información, pero con esta excepción, a la carpeta de testigo protegido, no, a la carpeta colaborador eficaz, solamente a esa carpeta no puede acceder el abogado que no es el abogado del aspirante colaborador, solamente a la carpeta de colaborador eficaz. Esa carpeta es reservada solamente para las partes legítimas. Para los demás, toda la información que se está recabando a nivel fiscal debe ser de conocimiento del abogado defensor. Muy bien. Otro punto importante en este caso en concreto. ¿Qué rol tiene que cumplir el abogado? El abogado, voy a dar, doctor, en los próximos 15 minutos ya para finalizar la oportunidad de que hagan las preguntas. En este caso en concreto, el abogado debe ejercer este derecho de defensa de representación del segundo bien jurídico más importante siempre de forma con un compromiso de que no solamente ser abogado es sentarse, cobrar los honorarios y no hacer nada. Tienes que plantear una estrategia para cada caso en común. En este caso será necesario hacer una defensa activa, en este caso será necesario asumir una defensa pasiva, es decir, con lo que haga solamente Fiscalía. Pregunta para ustedes. ¿A qué diligencia? ¿A qué diligencia fiscal usted siempre debe asistir? ¿A qué diligencia? A ver, voluntarios, ¿a qué diligencia usted puede decir, mira, esto es crucial, es determinado? ¿A qué diligencia? A ver, Carmen, buenas noches. Buenas noches. A todas las diligencias, a las declaraciones de los agraviados, también puedo pedir participación al fiscal. No, pero si nosotros quisiéramos resumirlo, de todo, ¿cuál sería el corazón? ¿A qué declaración como abogado nunca debes faltar? Jesús, ¿está tu audio disponible? No, no te escuchamos, Jesús. Damos pase a Robert, adelante, por favor. a la declaración del supuesto agraviado. Ya, excelente, ¿alguien más? ¿A qué declaración usted debe poner prioridad? Así como dice, oiga, a esto no puedo faltar. a la declaración del testigo, pues. Yo sé, creo que está descansando, porque ya le he dicho audio varias veces. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué les digo? ¿No han visto que en la etapa de investigación el fiscal interpreta el testimonio? Ah, usted quiso decir de este modo, ¿cierto? Usted, ah, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Si no va el abogado, ¿qué va a hacer el fiscal? Va a transcribir como él quiere, pues. Pero si va el abogado defensor a un testimonio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a controlar la forma como va a ingresar la información. ¿Cómo lo voy a controlar? Voy a decir, señor fiscal, usted transcriba tal como está diciendo el testigo. ¿Usted no? ¿Usted no? Interprete usted no interprete. No, eso quiso decir. A ver, a ver, eso quiso decir. No, señor, transcriba tal como está diciendo. Si no sabe hablar así, pues, así con todo su error, así, ese es su testimonio. ¿Ya? Pero usted no interprete lo que quiso decir. Cuando no va el abogado que hace el fiscal lo transcribe como él quiere, pues. ¿Ah? o no. Entonces, para mí, en mi opinión, es trascendental que tiene que poner prioridad a la declaración de los testigos. Cuando va un abogado a un testimonio, ya el fiscal va a decir, ya me fregó ya más o menos lo que quería hacer. Y ahí vas a controlar el tipo de pregunta. ¿Cómo tenía que preguntar el fiscal? A ver, ¿cómo? ¿Cómo tenía que preguntar el fiscal? ¿Qué tipo de preguntas tiene que hacer el fiscal? Preguntas abiertas, pues. Si el fiscal hace pregunta sugestiva, pregunta compuesta, objeción, señor fiscal, por favor. Y si no puede preguntar, mejor hagamos algo. Suspendamos la diligencia y para la próxima usted se prepara y continuamos. ¿Cierto? Más bonito, ¿no? Así le digo, señor fiscal, si no está preparado, lo suspendemos, la próxima usted se prepara mejor y lo continuamos. ¿Cierto? Y sales caballeroso, sin gritar, tranquilo nomás, tranquilazo. Eso puede también pasar a nivel de juicio oral o no. También puede pasar a nivel de juicio oral. El fiscal no sabe preguntar, yo como abogado digo, señor juez, aquí hay indefensión para la fiscalía, pido que se suspenda la audiencia para que una próxima venga al mismo fiscal o en su defecto que venga otro fiscal porque yo no puedo litigar con un fiscal que no sabe interrogar, que no sabe cuánto interrogar. ¿Quieren ver un videito? No sé si es adecuado, no sé qué hora es. ¿Se puede hacer eso o no? Sí, sí, se puede hacer eso. Eso se puede plantear tanto del fiscal como del abogado defensor. Si el fiscal no sabe interrogar, ya saben, señor fiscal, ande con su biblia, señor fiscal, le presto acá mi biblia. Ya, un ratito, cinco minutos, hay que dar un receso para que usted estudie un rato. Luego, continuamos. ¿Ya? Entonces, es trascendental que usted acuda a la declaración de testigos en la etapa de investigación. Si no, olvídese, olvídese. Dicen receso. ¿Rider, hay receso hoy día? No, ya hay salida, pero previamente su examen para los participantes del curso. Muy bien. Entonces, ahí está, ya les estoy diciendo, ¿a qué diligencia usted debe priorizar? Testigo. Ahí vas a decir, y todavía le vas a decir a tu cliente, mira, señor, voy a grabar la declaración para que veas cómo soy. ¿Correcto? ¿Puedes grabar la declaración? Claro, puedes grabar. Señor fiscal, pido autorización para grabar la diligencia. ¿El fiscal me puede decir no? No, tú eres interlocutor. El abogado en el otro rol, el control de plazo. ¿Cierto? Esto también es un rol importantísimo en la defensa. Tiene que controlar que el plazo de investigación esté dentro del periodo que se ha establecido. Esto también es estratégico. El abogado que no sabe va a dejar dormir como quien dice el plazo, mientras el abogado no me pida control de plazo, yo como fiscal ya estoy en 200 días. No hay problema. Pero si el abogado ya me plantea control de plazo, me está obligando ¿a qué? A finalizar ese plazo. Imagínate que estoy en los 75, el abogado aquí me plantea control de plazo. Me está diciendo, señor fiscal, ya no puedes seguir investigando. Hasta aquí llegaste y ahora tienes que tomar una decisión. Archivas, acusa, formalizas, pero tienes que emitir pronunciamiento de fondo. Y saben ustedes que para hacer un control de plazo primero se presenta al fiscal. No es directo al juzgado, primero al fiscal. Solicito que se dé por finalizado las diligencias o la investigación en el presente caso. Ha culminado el plazo de investigación, así que dé por finalizado. Si no lo realiza y plaza cinco días, te vas al Poder Judicial, control de plazo, le obligas por medio del juez que finalice la investigación. ¿Correcto? Esta también es un rol trascendental que debe cumplir la defensa. El otro punto importante en este nuevo modelo en el rol de la defensa es el tema de tutela de derechos. Como habíamos mencionado, la tutela de derechos es para establecer que el proceso se lleve correctamente, se lleve con el debido proceso. Es decir, que la vulneración de los derechos fundamentales que tiene el investigado e incluso el agraviado se realicen con las garantías que menciona la Constitución. Sobre todo la tutela de derechos en el nuevo modelo procesal penal está establecido para el investigado, pero esto no implica que solamente el investigado pueda plantear tutela de derechos. Un ejemplo de tutela de derechos del investigado sería lo siguiente, que se le ha tomado la declaración al investigado sin abogado defensor, lo cual conlleva a una tutela de derechos. Se ha tomado la declaración de la testigo sin haber notificado al abogado del investigado, tutela de derechos. Se ha realizado un acto de investigación sin conocimiento de la defensa, tutela de derechos. También hay tutela de derechos del agraviado. En este caso en concreto ya el Tribunal Constitucional ha mencionado que es posible que pueda plantearse tutela de derechos del agraviado. ¿Cuándo? Yo soy el denunciante, pongo en conocimiento la noticia criminal y luego pido al fiscal que se realice un acto de investigación y el fiscal no me obedece, no ordena el acto de investigación. En este caso en concreto si ocurre este suceso yo como denunciante o agraviado puedo plantear tutela de derechos ante el órgano jurisdiccional, es decir, ante el juez de investigación preparatoria para que ordene al fiscal realice ese acto de investigación. Entonces cuando hablamos de tutela de derechos no solamente hablamos de la tutela de derechos del investigado sino también de la tutela de derechos de la agraviado. Creo que va a haber una clase nuevo reader de tutela de derechos. Sí doctor, este diplomado contará totalmente práctico y donde nuestros participantes no van a tener nada al azar porque después de este diplomado el próximo año viene lo que es el bueno ya juzgamiento como un diplomado así que los participantes aprovechen este diplomado porque si no sabes este diplomado más adelante no vas a saber nada de lo que es litigación. Adelante doctor. El tema de tutela no sé, creo que está agendado voy a ver mi agenda creo que me han asignado ese tema vamos a ser prácticos vamos a ser cómo se hace una tutela cómo se presenta cómo se oraliza en una audiencia tienes que ir al grano y pum y matarlo así de fácil así que les invito también a esa clase de tutela que vamos a tener tutela de derechos del investigado y del agraviado muy bien otro punto doctor está programado 16 de noviembre tutela de derechos ya queda poco así que anótenlo ahí en su agenda 16 de noviembre muy bien el otro rol de la defensa también en este caso en concreto es observar la acusación yo les pregunto a todos los que están aquí si yo como fiscal les notifico una acusación de mil no mil es muy poca 50 tomos un caso de lavado ¿qué es lo primero que usted va a revisar en una acusación? ¿qué es lo primero que va a revisar? una acusación de 50 tomos o de 100 tomos ¿qué es lo primero que revisa usted como abogado defensor o qué es lo primero que debe revisar? a ver la doctora Tania buenas noches a ver pero que prenda la cámara ¿nadie? si una acusación de 100 tomos ¿qué es lo primero que revisa? los hechos pues los hechos los hechos los hechos ya les he dicho los hechos es el corazón del proceso no elemento de convicción no señor los hechos luego de los hechos voy a ver la imputación ¿dónde está la imputación? los hechos ¿cierto? los hechos muy bien ya saben vamos entonces para finalizar esta clase voy a desarrollar el tema del rol del juez en el nuevo modelo procesal penal el juez cumple un rol trascendental es el garante en este caso en concreto de que estos roles que cumplen los sujetos procesales defensa ministerio público actor civil entre otros se realice correctamente en el nuevo modelo procesal penal existen jueces de garantía como es el juez de investigación preparatoria y jueces de juzgamiento que solamente van a llevar a cabo los juicios en este primer momento que viene a ser etapa de investigación participa el juez de investigación preparatoria este juez de investigación preparatoria sobre todo va a controlar en la etapa de formalización de investigación preparatoria las actuaciones del ministerio público ¿qué quiere decir esto? que todo lo que va a realizar la fiscalía debe estar dentro de un marco legal cuando no ocurra de este modo la defensa plantea tutela de derechos plantea un medio técnico esta debe resolver este señor juez de investigación de investigación preparatoria en el nuevo modelo este el juez de investigación preparatoria resuelve sobre todo medidas positivas de carácter personal y real personal la más clásica por ejemplo este prisión preventiva detención preliminar este suspensión de derechos entre otros ¿no? en medida cautelar de carácter real tenemos este el embargo la incautación el decomiso entre otros ¿no? bien ahora en este rol que cumple el juez sobre todo en etapa intermedia es trascendental también para el presente caso si el juez de investigación preparatoria no controla bien la etapa intermedia el resultado viene a ser lo que estamos viviendo ¿cuál? la sobrecarga a nivel de juicio oral este juez de investigación preparatoria tiene que hacer un control riguroso de la etapa intermedia si el caso no tiene futuro simplemente debe quedar a esa instancia no es pasarlo para el juicio oral y ahí recién que se defina si es culpable o inocente no el juez de investigación preparatoria al evaluar el requerimiento acusatorio al evaluar la imputación al evaluar los medios de prueba debe establecer si el caso va a tener futuro o no solo los casos que tengan futuro a un debate a una actuación probatoria esas deben pasar a nivel de juicio oral y otro punto importante es que en mi opinión personal el juez de investigación preparatoria que asume este rol en la etapa intermedia debe propender a que las partes lleguen a lo que se denomina convenciones probatorias en la gran mayoría de casos no vemos este rol del juez ¿por qué? porque no lo practica lo que debe hacer un juez en mi opinión personal en la etapa intermedia es decir a la defensa señor abogado si el caso tiene futuro dígame sobre qué medios de prueba usted está en desacuerdo es decir usted quiere su actuación a nivel de juicio y sobre qué medios de prueba usted en las partes fiscalía y defensa pueden llegar a un acuerdo y que tenga un sentido probatorio esto sería de muchísima utilidad para el nivel de juicio oral ¿por qué? porque se reduce la actuación probatoria solo sobre los puntos que no están de acuerdo vamos a ir a juicio oral y ahí se debate la actuación probatoria este rol que debe tener el juez en mi opinión personal debe ser en etapa intermedia y también a nivel de juicio oral el juez de juzgamiento también puede decir a ver hemos instalado el juicio oral antes de dar a la etapa de actuación probatoria fiscal y defensa pregunta ¿habrá alguna posibilidad de llegar a convenciones probatorias? ¿sí o no? sí ABCD convención probatoria tiene sentido probatorio BDE no ya sobre eso vamos a debatir está permitido no en el nuevo modelo está permitido realizar convenciones probatorias entonces aquí en mi opinión personal incluso la fiscalía debe decir eso señor juez yo le invito al señor abogado defensor si podemos llegar a una convención probatoria sobre ABC medios de prueba tanto en etapa intermedia como a nivel de juicio oral de ese modo que tenemos menos cantidad de actuación probatoria solamente nos centramos al punto específico y de ese modo cada uno cumple su rol específico en este nuevo modelo muy bien en la el juez de juzgamiento tiene una función específica en este nuevo modelo en este nuevo modelo el juez de juzgamiento falla aquí no hay media tinta aquí es blanco o negro pero este blanco y negro puede conllevar a que exista sentencia absolutoria con reparación civil así que cuando tú asumas una defensa no le digas oiga ganamos el caso y todo no puede haber sentencia absolutoria de la responsabilidad penal con reparación civil a nivel de juicio oral base legal artículo 12.3 no me equivoco del nuevo modelo procesal penal muy bien aquí también vamos a tener entonces la función específica del juez de juzgamiento es estar presente en la actuación probatoria ¿cuántos de ustedes están como en esta clase en los jueces con cámara apagada? ¿han visto o no en la práctica? jueces con cámara apagada ¿eso será correcto? no, ¿cierto? espero que no todos estén así lo correcto es que el abogado y el fiscal digan señor juez como usted nos está obligando que nosotros tengamos cámara prendida yo también necesito que usted lo tenga la cámara prendida que usted se aboque al caso a este caso que estamos ventilando y no esté realizando otra actividad porque aquí se está juzgando a una persona claro si los abogados el fiscal no reclama colegiado solo el director de debate está con la cámara prendida y los demás no sé dónde está eso no es posible que siga continuando de ese modo entonces también hay que hay que hacer mega culpa ustedes como abogados yo como en un momento dado cumpliendo este rol normalmente en mis juicios normalmente yo observo ese punto en algunas oportunidades no siempre dependiendo pues el fiscal también decide a ver mira este caso va a pasar rápido este caso es fácil de ganar o hay casos que son complicados y si son casos complicados hay que tener muchísimo más preparación para cada caso en público muy bien entonces hay que tener mucho cuidado en ese tema y en este tema de la actuación probatoria sobre todo yo soy de la opinión de los siguientes si usted es abogado litigante sobre todo para el interrogatorio del testigo y del perito pida al juez audiencia presencial pida al juez audiencia presencial para el interrogatorio de testigos y peritos para los demás puedes hacerlo virtual pero para esa audiencia puedes decir señor presenta un escrito yo pido que la audiencia para el interrogatorio y contra examen testigo y perito sea presencial en audiencia ahí en la corte en su sala de audiencia ahí ya no va a poder dormirse pues el juez ahí ya no va a poder dormirse el otro correcto y de ese modo vas a tener la oportunidad del contacto directo vas a tener la oportunidad de poder lucirte en técnicas de litigación oral correcto muy bien entonces estimados amigos este entre otros tenemos su base legal en este caso del juez artículo 323 del nuevo modelo procesal penal autorizar la constitución de las partes en este caso constitución de actor civil entre otros pronunciarse sobre medidas limitativas de derechos resolver medios técnicos de defensa realizar actos de prueba anticipada y otros que establece el código procesal penal ¿no? entonces el rol del juez es trascendental en este nuevo modelo procesal penal bueno Ríder hasta aquí llegamos creo que va a haber ronda de preguntas ¿no? y les voy a dejar lo demás para que ustedes lo puedan efectuar creo que el video va a ser para otra fecha Ríder creo que va a ser para otra fecha creo que va a ser para otra muchísimas gracias como siempre una brillante exposición y a nuestros participantes bueno que me disculpen primero los restaurantes los lugares PAC porque ciertamente han estado en capacitaciones y así así que cambia también nuestro Perú y como hacía mención justo en el TikTok decía ¿qué diferencia entre un abogado de escritorio y uno de litigio? y sí y bien es cierto los de litigio están capacitándose constantemente y también sigan en los grupos de WhatsApp no se retiren porque las clases de todo este diplomado se les va a compartir los links para que puedan interactuar muy bien ahora sí por favor una pregunta ser preciso participante que se extienda más allá de 15 segundos se corta el audio inmediatamente ¿sí? 15 segundos para que realices tu pregunta tenemos un participante pero con nombre Blanca Blanca Palacios estimado participante si puedes cambiar tu nombre perfecto o sea en el Zoom Michelle Ortiz adelante puedes realizar tu pregunta gracias doctor en el tema de investigación usted dice que no es necesario que el fiscal investigue al imputado en todo caso no estaría incurriendo también en falta todavía que es obligación que la PECIS tiene que estar digamos llevando la participación de todos los que están digamos implicados en la investigación sí yo entiendo que yo le puedo citar pero no me da información trascendental o sea yo no voy a obtener información trascendental en mérito a la declaración del imputado a menos que el señor declare bajo la figura de la confesión sincera solo en la figura de la confesión sincera la información del investigado viene a ser medio de prueba entonces si no está en este supuesto de la confesión sincera para mí es irrelevante el testimonio del investigado es decir lo puedo tomar al final y no tomarlo al inicio es decir lo puedo tomar cuando ya tengo todos los datos porque yo tengo 60 días para dirigir preliminares y al día 58 le puedo llamar a ver señor voy a tomarle su testimonio que tiene que mencionar usted sobre lo que la fiscalía tiene hasta este momento que tiene que decir usted en su defensa porque viene a ser un acto de defensa el testimonio del investigador no viene a ser acto que va a corroborar la imputación ya entonces hay que tener mucho cuidado yo al menos al investigador lo llamo al final cuando ya he recolectado todo a ver qué es lo que quieres decir sobre esto no doctor no quiero hablar listo eso es tu derecho y si quiero hablar a ver qué quieres hablar listo y ahí nomás le puedo decir quieres alguna salida yo hago una pregunta siempre digo precise si usted quiere someterse a alguna salida alternativa en el presente caso no entonces ya tengo como como pauta que este señor no va a llegar a una terminación a una conclusión a un principio entonces señor más adelante no me pidas eso ya no me pidas entonces por ejemplo para eso me sirve el hecho de tomarle el testimonio pero al final al final no al inicio a mí a lo menos en mi despacho no me gusta tomar al inicio me gusta tomar una vez que he recado una vez que he tomado la declaración al testigo una vez que ya tengo la pericia una vez que ya tengo la constatación una vez que ya tengo los documentos ahora le digo qué tienes que decir sobre esto quieres hablar algo o no ya entonces tiene que ver mucho con la estrategia como el fiscal maneja cada caso hay algunos fiscales que lo primero que ponen es tomar la declaración del imputado ¿para qué? muy bien siguiente muchísimas gracias doctor los que no se han matriculado al diplomado van dejando su número de celular en el aquí en el chat para mañana contactarme con ustedes ¿sí? es llamado Hitler Hugo buenas noches adelante una pregunta se breve ya doctor buenas noches personal policial toma conocimiento de una noticia de un delito de una fuente humana no comunica al ministerio público y hace acciones de inteligencia óbice observación seguimiento de vigilancia por cinco días no le escucho bien doctor eh a ver eh personal inteligencia ¿me escucha? ya recibe una noticia criminal de una fuente humana de que una persona es líder de una banda y se dedica a cometer delitos ¿ya? personal policial no comunica a la fiscalía y hace acciones de inteligencia óbice observación seguimiento de vigilancia por cinco días hace las notas de información y comunica al personal operativo de la dirincri y hace un plan operativo y no comunica a la fiscalía ¿es válido eso? no porque desde la nota informativa ya tiene el fiscal si quieren hacer flagrancia delictiva ya el fiscal debió haber tomado conocimiento o sea ¿cómo debieron haber trabajado esto? fácil pues la nota de inteligencia era comunicado al fiscal hacían un plan para hacer la intervención ¿ya? este operativo iba a ser conjunto fiscalía y policía y no habría ningún problema este si tú quieres cuestionar por ejemplo la flagrancia si había flagrancia o no vas a poder cuestionar a través de la nota informativa cuando tuvieron conocimiento de esa noticia y segundo ¿por qué no se le comunicó a la fiscalía esa noticia criminal? ¿correcto? y se puede excluir se puede excluir ese documento de los actos de investigación imagínate que ese es trascendental para continuar con los actos de investigación excelente doctor y a nuestros participantes que están dejando su número de celular que desean inscribirse al diplomado y ya saben cincuenta horas y diciembre cien soles dejen su número nada más estimado roger adelante puede realizar una pregunta ser preciso adelante no un poquito más alto doctor no le escucho bien tu audio a ver trata de solucionarlo mientras doy pase a la otra Mónica doctora Mónica adelante por favor gracias doctor se me escucha ¿sí? perfecto doctor usted ha hablado sobre defensa hay un recurso en nulidad que señala seis supuestos de defensa ineficaz y el número cuatro es no haber interpuesto recurso impugnatorio en el caso X de una resolución de una revocatoria de unas jornadas de trabajo y la comida en efectiva viene la defensa privada ¿no? y encuentra este escenario ¿no? ¿qué se puede hacer? ¿no? yo he planteado un recurso de nulidad no por mala notificación sino por defensa ineficaz porque estando dentro del plazo los defensores públicos no interpusieron el recurso de la apelación de esta revocatoria quisiera saber su opinión por favor doctor bueno habría que revisar el caso en concreto normalmente si es una revocatoria tiene que ver con un tema de una conducta procesal que realizó el sentenciado en este caso en concreto seguramente tenía una comparecencia con restricciones y ahora se ha efectivizado entonces habría que ver en cada caso en concreto en qué consistió la defensa ineficaz o sea la defensa ineficaz consistió en no impugnar o la defensa ineficaz consistió en otra conducta yo creo en ese caso en concreto si no cumplió la regla de conducta y se revocó es netamente por una conducta del sentenciado porque el sentenciado fue en este caso en concreto ha percibido entiendo de que debía cumplir cierto tipo de comportamiento y el hecho de que el abogado defensor defensa de oficio pongamos de ese modo no vaya impugnado esa revocatoria no creo que justifique como defensa ineficaz porque de la actuación probatoria que se dio para la revocatoria recuerden que el artículo 59 establece varios supuestos una de ellas primero es la amonestación y la revocatoria en sí viene a ser el último supuesto más extremo entonces ahí existen en mi opinión personal información que respaldará supuestamente respalda a que se dé la revocatoria normalmente para la revocatoria que hace el fiscal primero acopia la información que pueda servir para la revocatoria y esta información debe ser información documentada segundo se da en una audiencia es decir se da en una audiencia donde hay debate y el juez evalúa la magnitud de la revocatoria es decir puede decir no esta no va para una revocatoria esta simplemente va para una amonestación o para extenderle por ejemplo el plazo de periodo de la suspensión de la pena habría que analizar cada caso en concreto no comparto la opinión de que por el hecho de que le revocaron no apeló hay una defensa ineficaz defensa ineficaz sería el hecho de que el abogado no participó preparado en esa audiencia defensa ineficaz sería que el abogado no cuestionó nada a ningún punto en la audiencia esa sería una defensa ineficaz pero el hecho de no haber impugnado no me parece que sea considerado como defensa ineficaz excelente doctor estimado roger adelante por favor doctor me escucha si adelante más fuerte por favor si una pregunta doctor ¿cuántas veces el fiscal puede notificar a un agraviado en tocamientos indebidos? normalmente hacemos dos veces dos veces ya normalmente hacemos dos veces para que pueda concurrir a cámara GESEL si no concurre a cámara GESEL este habrá que apercibirlo a sus padres para que lo conduzcan y si por X motivos no quiere no puedo seguir apercibir yo no puedo traer el grado de conducción compulsiva para que pueda declarar en cámara GESEL eso no es posible ¿correcto? yo no puedo obligar que declare una menor en cámara GESEL dos veces al menos yo pongo dos veces de la citación no concurre claro en ese caso hay que instar a los padres que deben llevarlo imagínate que como me ha ocurrido una vez la menor se escapó no quiere declarar entonces yo no puedo obligar de que incrimine a alguien pues ya no puedo no puedo hacer eso entonces mínimamente será dos veces pero con esa precisión de que debe citarse a los padres instarse a los padres de que deben conducirlo a la menor o al menor en la fecha que se programa excelente doctor y cerrando ya hoy día treinta y uno dos más y cerramos la capacitación así que por favor Efraín y Josier contigo cerramos ¿sí? estimado Efraín no pero si quieren si quieren damos unos minutos más o ya está no es que tenemos programado el son doctor buenas noches mi pregunta es lo siguiente usted habló bien claro que el juez no debe equivocarse en calificar al momento del juzgamiento en la sentencia si bien es cierto que muchas veces los fiscales por querer cumplir su trabajo acusan hacen una acusación directa y es más todavía se equivocan en calificar y tipificar el caso un ejemplo patético un conflicto familiar que ocurre en una puerta pues pelea entre hermanos lo califica como violencia familiar ¿se escucha? ¿aló? buena noche si copia mi pregunta entonces vemos que en este caso vemos que en este caso es un lío es un conflicto familiar que está que está dentro de la simetría para que sea violencia familiar tiene que ser una simetría un estereotipo que debe imponer a otra la parte que es un concepto clarísimo que ya se ha esbozado en todas las partes pero sin embargo el fiscal califica un conflicto familiar por violencia familiar cuando el estado no debería entrometerse en cuestiones privadas que hay este tipo de conflictos la pregunta es si ha calificado desde un inicio el fiscal ha tipificado mal y se prosigue el proceso cuando el juez de investigación preparatoria podría haber corregido ¿por qué en esa etapa no se puede corregir y llevar a un juicio a un juicio oral durante cuatro o cinco años peleando por un caso que no le compete al estado señor docente ¿qué opinión tiene usted? primero si el fiscal se equivoca en tema de violencia familiar el juez puede absorberlo a nivel de juicio oral mira recuerden el tema de violencia familiar tiene dos aristas integrante del grupo familiar o por la condición de género así de fácil uno por vínculo otro por condición de mujer el fiscal tiene que elegir de acuerdo al caso en concreto si es por vínculo tendrá que acreditar el contexto esa es la clave contexto viene a ser la clave en ese tema y si no es por vínculo por condición de mujer si el fiscal ha investigado pongamos por vínculo integrante del grupo familiar pero de los actos de investigación se da que no existe el contexto es decir por ejemplo son expareja y hace un año que no vive y le ha agredido verbalmente o físicamente ¿habrá integrante del grupo familiar? no eso sería por contexto ¿cierto? no hay contexto ahí no hay contexto entonces será por condición de mujer entonces si se equivoca el fiscal calificar el juez lo puede archivar o lo puede sobrecer o en este caso a nivel de juicio oral absolver entonces ¿hay que tiene que ver autor? tiene que evaluar pues por ejemplo si ha presentado el fiscal bajo ese supuesto que me dice que es una este una agresión mutua el juez tendrá que evaluar del acervo documental si esto se da o no ¿cómo va a ser? normalmente en las agresiones va a haber agresión física o psicológica ¿no? normalmente va a evaluar pues si es agresión mutua va a haber por ejemplo lesiones que ambas partes presentan algo proporcional ¿no? digamos de dos tres días cuatro días pero si vemos una de las partes nomás presenta por ejemplo lesiones físicas y el otro no y están invocando que hay agresión mutua no va a ser en este caso en concreto acogida en mi opinión personal por el fiscal recuerden que en violencia familiar la pena es efectiva pena es efectiva no hay pena suspendida lo que se hace a nivel de juicio es convertir la pena ¿correcto? pero eso queda a criterio ¿de quién? del juez si el juez no quiere un año adentro adentro el fiscal no puede entrometerse en el tema de la sanción penal en el tema de determinar concretamente la pena el juez dice no aquí para mí es pena efectiva listo adentro segundo en violencia familiar las medidas cautelares no no se levantan automáticamente esta tiene que seguir el proceso en el juzgado de familia ¿cierto? eso también hay que precisar entonces en mi opinión personal doctor habrá que ver en cada caso en concreto y en concreto si es agresión mutua que la información recabada de ese resultado ¿correcto? el señor investigado acusado también presenta lesiones corporales también presenta afectación emocional entonces ahí podríamos sacar una conclusión de que esta sí se dio en un contexto de agresión mutua muy bien y terminamos con Dioser adelante por favor una pregunta bueno sí ante todo buenas noches con todos profesor yo quiero hacerle una pregunta con respecto a lo que está manifestando sobre los que son víctimas de violación y todo eso las fuentes de la prueba ingresan al pleno oral a través de los medios de prueba pero ¿qué pasa con con aquellas fuentes de prueba que ya no están disponibles para el juicio oral? ¿como cuáles? por ejemplo la del artículo 325 del código procesal penal ¿no? que puede ser la prueba anticipada la prueba preconstituida ¿no? o también lo que suelen servir para emitir las resoluciones propias de la investigación y la etapa de intermedio ¿ya? eso ya tiene un sentido probatorio porque la prueba anticipada se actuó en etapa de investigación donde ya se practicó el interrogatorio y el contraexamen por parte del fiscal y del abogado defensor tiene ya un sentido probatorio en caso por ejemplo de tocamientos indebidos ¿lo llevamos nuevamente al menor para la juicia oral? ¿no? ya tiene un sentido probatorio ¿cuál va a ser? simplemente va a ser la lectura del acta ¿cierto? que ya tiene la narración fáctica por eso les decía la regla general es juicio oral donde va a haber debate pero la excepción viene a ser esta que se da en etapa previa que viene a ser por ejemplo etapa de investigación la prueba anticipada ahí hay que prepararnos cuando vas a ir a una entrevista en cámara como prueba anticipada prepárate para hacer contraexamen al declarar muy bien ¿cuál va a ser? ¿cuál va a ser? ¿cuál va a ser?